¡Muy, pero muy, pero muy buenas noches, querida audiencia! Estamos aquí en el Estadio Luis Francini para ver el complemento de esta fecha número 8. Va a jugar el Bolso, va a jugar el Club Nacional de Fútbol Chino Recova. Va a enfrentar a Miramar Misiones, a Mirayita, que va a tener el debut de Ricardo Caruso Lombardi. Me acompaña en los comentarios. ¿Cómo le va? Estimadísimo, Seke Klock. ¿Cómo anda, cómo anda, querido? ¿Cómo anda, Daniel? ¿Cómo andan todas las audiencias de Deporte Libre Radio? Estamos acá para cebarles a todos ustedes lo que va a ser la alternativa de este partido, cerrando la fecha 8 de la apertura. Ya venimos de tener un gran partido entre Liverpool y Wander, que ganó Liverpool 3-2, agónico el final, increíble. Y ahora, bueno, con una jornada que sube, que para, que hay humedad muy alto el porcentaje, vamos a ver qué nos regala. Ahora, Ricardo Caruso Lombardi, el argentino, el experimentado técnico argentino, debuta como técnico de Miramar Misiones. Miramar Misiones, que viene a ser campeón de la segunda división profesional la temporada pasada del año pasado, vino a ascender como campeón de esa divisional, haciendo una gran campaña. Y bueno, ahora vamos a ver cómo le va a Caruso debutando, nada más y nada menos que frente a un grande, frente a Nacional, que si bien no es ese Nacional que venga lo más alto posible, lo más fuerte posible, pero está tercero en la tabla, está un poco mejor que Miramar. Veremos a ver qué pasa. El chino recoba contra el experimentado, entonces Caruso Lombardi, es lo que tenemos para ofrecerle en la voz de Daniel Allen. Está Nacional con la número 12, Mejía en el arco, con la 14, Leandro Lozano con la 5, Franco Romero con la 23, capitán del equipo tricolor, Diego Polenta con la 11, Gabriel Valle con la 7, Anthony Galeano con la 31, Tiago Alguera con la 6, Felipe Cairo con la 22, Diego Zavala con la 20, Gonzalo Carneiro con la número 9, Rubén, perdón, con el número 9, Rubén Metancur los 11, de el equipo tricolor, Daniel, si podés decime los 11 de Miramar. Gracias. Bueno, Mirallitas, en el debut de Ricardo Daniel Caruso Lombardi, sale con el número 30 en el arco, Lucero Álvarez, número 16 para Mauricio Gómez en el fondo, con el 15, Federico Alonso, 29, el otro zaguero, Jorge Ayala, por la izquierda con el 6, Matías Pintos en la mitad de la cancha, jugará con la 26, Joaquín Trasante con la 14, Gumán Pereira, más adelante por la derecha, con la 10, el capitán de este equipo, Maximiliano Lombardi, por la izquierda, Alex Vázquez con la 39, arriba, arriba, bien arriba, va a jugar con la 22, Alexander Machado y con la 20, Michael Cabrera, 4-4-2, el equipo, a lo Caruso, el debut de Caruso, Ricardo Caruso Lombardi, sale con este cuadro. Muy bien, impecable, queda todo pronto, y usted por Uruguay, el mundo vive en la voz, de nuestro gran relatorio amigo, Daniel Alén, este partido que ya comienza. Bueno, ya comienza el partido, está por pitar el árbitro principal, bueno, el equipo de Eras, Eras es el principal, está, muchas gracias, Santi, le mandamos un saludo a Santi, muy buena transmisión para él también en su canal, ¿sí, decías? Perdón, perdón, un abrazo grande para Santiago Feal, nuestro gran amigo, compañero, Hernán Erez, juez principal del partido, Carlos Barreiro, primer asistente, Dayana Fernández, segundo asistente, Andrés Martínez, cuarto árbitro, y Critan Ferreira, el principal del bar, y el asistente, Matías Muniz. ¿Qué intentará? Ahogar de la fiesta el equipo bolsilludo, el equipo Caruso, ahí, para mí es un 4-4-2, también sé qué, ¿verdad? El equipo del chino, ¿no? Con Cairus y Elguera ahí, con tensión, y por un lado Galeano, por otro Zavala. Para mí, sí, para mí, sí, para mí, es más o menos como lo pintaste vos, así arranca el equipo tricolor jugándote partido. Arranca el partido, ahí va la pelota para Carneiro, va por la derecha, la 20, Carneiro, ahí la Pantera va al piso, el volante de Miramar Misiones, el lateral, perdón, el número 6, Matías Pinto va a la pelota al lateral, rebota en Carneiro, va a ser primer lateral en defensa para el equipo de Miramar Misiones, una intensa lluvia, hay un martes con mucha lluvia, ha llovido todo el día, la verdad, estamos tapados de lluvia, ¿verdad, Sequiel? Sí, la verdad que mucha lluvia, sube y para, 82% la humedad, muy alta la humedad, muy pesado, la verdad, venimos con días complicados. Sale ahí, por el costado izquierdo, el equipo Mirayitas, ahí lo está haciendo el lateral, Matías Pinto va a la pelota a tres cuartos, recupera el equipo tricolor a través del jugador Kairus, ahí la pelota vuelve para la Pantera, de una, está jugando el jugador Carneiro, va al piso otra vez Pintos, la pelota va a ser de lateral, saque de manos para el equipo tricolor, contra la derecha, ahí lo va a estar haciendo el lateral, lateral bolsilludo, ahí está Lozano, con la número 14, va a ser el lateral Leandro Lozano, mucha lluvia intensa, ahí está ejecutando para el jugador Carneiro, deja pasar Carneiro pensando que estaba ahí atrás, su segundo, Ventancur, no estaba, la pelota va para Pelenta, ahí abre Pelenta para Baez, ahí va Gabriel Baez, el paraguayo, toca al centro del campo para Jorge, y a Golguera, ahí está Tiago Golguera, toca y le va a la derecha, la pasa para Leandro Lozano, toca Lozano y va, ahí va para Galeano, la pisa Galeano, va Galeano, toca, avanza por la derecha, ahí van tres cuartos, quiere desbordar, el Jorge Galeano toca de primera con Kairus, ahí la pelota se va hacia un costado, que van a cobrar, lateral para Nacional, lateral para el bolso, lo va a hacer Leandro Lozano, ahí vemos en imágenes a la Pantera, Carneiro, va la pelota para él, ahí está, espaldas al arco Carneiro, arremete, intenta entrar al área, la pelota rebota, la despeja Lombardi, ahí va la pelota para el número 29, Demiramar Misiones, avanza por ese lado, Machado, va la pelota por el costado, el equipo Miracita, va izquierda-derecha, va a tocar para la, le rebota la pelota, va así, va para el cabeza Lombardi, ahí va Lombardi, gira, la pelota abierta la cancha, la va a buscar la Pantera, ahí vuelve a retroceder, el equipo Miracita la mandan, de un pelotazo, ahora la pelota la devuelve, ahí Tiago Helguera, la pelota está en poder de Miramar Misiones, toca y avanza la mitad de la cancha, el equipo Miramar Misiones, toca a la derecha, avanza por esa línea, va el centro al área, atención, la paran ahí, abre, Machado, hacia el otro lado, hacia la izquierda, va ahí el centro, rebota la pelota, la agarra anda afuera, engancha ahí Machado, ahora tranca, el jugador Tiago Helguera, la pelota le queda a Humán Pereira, que abre la derecha, y ahora deja pasar, la aguanta, el jugador Polenta, ahí va tocando para Di Zavala, toca a la primera, Di Zavala quiere salir jugando del fondo, pero recupera y presiona, el equipo Miracita le pega el arco, el jugador de Miramar, Alexander Machado, proba de zurda, cerca, 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 se salva, se salva el bolso. Estuvo cerca, bien Miramar, triangulando, de derecha a izquierda, sacando ese remate, Miramar adelante, pasando la mitad de la cancha, con ataque. Y primer grito, sale del banco, sale a mojarse, ante la intensa lluvia, Caruso Lombardi, con un reto, le pega un reto bárbaro, pareciera, pareciera verdad, Alexander Machado, que bueno, fue el que probaba, el remate cruzado, ahí dice que me está pasando algo, ya lo vamos a estar viendo, va la pelota, ahí para Leandro Lozano, no llega Leandro Lozano, pase filtrado, sin embargo aplaude, aplaude a Polenta, que buscaba esos, esos pases, pelotazos pases, verdad, clásico de Diego Polenta, izquierda, derecha, Ezequiel. Sí, 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 la verdad que, muy, muy lindo pase, este, un partido que por ahora, por ahora, Miramar se tira arriba, Nacional propone y lo espera también. Ah, está, 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 no hay ningún problema, no hay ningún problema, este, al 09661651 la comunicación, aprovecho un saludito rapidito, para Julio, Nueva Zorc, para Estela en España, Valencia, para Mario en Buenos Aires, Argentina y para Olga, que cumple 93 años, fanática al bolso, está escuchando con toda la familia, le están haciendo cumpleaños y dijo, póngame en Deporte Libre Radio, si no, no hay fiesta, grande, Olga, por muchos años más. Cinco minutos, cinco minutos, de este primer tiempo, estadio Luis Francini, Minamar, millones 0, Nacional 0, sale desde el fondo, quiere bajar a buscar la pelota, el jugador de Tizabala, toca Tizabala para el centro, para atrás, perdón, hacia el zaguero Franco Romero, ahí, el pelotazo era por la derecha, buscando a Galeano, de Leandro Lozano a Galeano, buen tándem, que están haciendo otros jugadores, ¿verdad? Galeano, entre Leandro Galeano y Lozano, ¿verdad? Sí, la verdad que Lozano y Galeano, cuando se juntan, cuando logran tener contención y pelota y espacio, generan buenas jugadas. Ahí va, ahora la pelota por Miramar Misiones, lateral, por el sector izquierdo, en defensa, ahí rechazaba nuevamente de cabeza, Franco Romero, nuevo lateral, para Miramar Misiones, casi seis minutos, estadio Francini, bueno, pone un cuadro bastante, bastante, experiente, ¿verdad? El equipo de Caruso Lombardi, con Guzmán, Guzmán Pereira, ahí, en imágenes, lo veíamos, en la mitad de la cancha, también está, bueno, el cabeza machado, ¿verdad? gran referente del Mirallitas, y, y bueno, y dos, dos delanteros de, de área, ¿verdad? Dos goleadores, como Michael Cabrera y, y Alexander Machado, ahí va, el lateral por la izquierda, lo va a estar haciendo Pintos, va al lateral de Pintos, va a recuperar, el equipo tricolor, ahí va la mitad de la cancha, intentaba, ahí Ventancur, que trabajaba a colaborar, se da una venta, se da una media vuelta, Ventancur vuelve a aprovechar ahora, y se sacaba de encima uno, se le adelantaba la pelota, ahora, recupera Miramar Misiones, en el fondo, rechazaba Alonso, la pelota va a buscarla, ahí por la izquierda, por la derecha, perdón Cabrera, va a ir con Cabrera, presionar Cabrera, se tira al piso Cabrera, ay, 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 la pelota ahora, va hacia un costado, al costado donde está el banco, donde está el Chino Reco, ahí la pelota, presiona alta, ahí del equipo Miramar, ahí la recuperaba, el equipo tricolor, ahora en defensa, sale Leandro Lozano, inicia Leandro Lozano, contragolpes, se la filtra, a la pantera, por la derecha, sale como un loco, Lucero Álvarez, no quiere Quilombo, la revienta, la revienta, contra la tribuna de izquierda, Ezequiel. Bueno, lindo partido estamos teniendo, ¿no? Porque Miramar propone, Nacional también, cuando puede y tiene espacio, se tira arriba en siete minutos, sube y sube en el Francini. La pelota va para Diego Polenta, van, son tres cuartos, Diego Polenta ahí, pasa la mitad de la cancha, intenta jugar, la pelota ahora para Cairus, toca y va, el jugador Felipe Cairus, vuelve la pelota a la derecha, ahí va, el centro, desde larga distancia, la pelota la rechaza, ahí el zaguero de Minrayita, Sayala, la pelota vuelve a la mitad de la cancha, intenta Lombardi, vuelve a tocar para atrás, avanza, Guzmán Pereira en pase, y era por la izquierda, para nadie, para nadie, vuelve a recuperar por la derecha, el equipo tricolor, Franco Romero, ahí va Romero, se la regala a Guzmán Pereira, ahí Guzmán Pereira vuelve a retroceder, intenta para Yale, y allá es la masa atrás para Lucero Álvarez, va a presionar Bentancur, el pelotazo de Lucero Álvarez, la pelota es un costado, va a la derecha, ahí recuperaba Baez, le hace rebotar el paraguayo Baez, va a ser lateral en ataque para el bolso. Bueno, lindo está el partido, ahora Caruso Rombardi pega un chiflido, ordena la mitad de la cancha, por ahora bastante bien, los dos proponiendo, los dos queriendo. Intentando ahora aproximarse al balón de Izabala, toca de primera Izabala y va, avanza a la mitad de la cancha, Franco Romero, toca Franco Romero para la derecha, en tres cuartos la tiene Lozano, toca Lozano para el jugador Galeano, vuelve la pelota para Galeano, centro para la derecha, rebotaba la pelota, y va a ser nuevo lateral, contra la derecha, contra la tribuna olímpica, vendría a ser atacando hacia lo que sería la Colombia, la tribuna del equipo de Defensor Sporting, la tribuna sería, ¿Avenía Sarmiento o no? ¿Avenía Sarmiento sería? Pa, me mataste. Te maté, no pasa nada, no pasa nada. No, no tengo mucho en las calles, te pido disculpas. No, ¿por qué? Ah, creo que es la avenida General Sarmiento. Sí, sí, me parece que sí. Yo las tengo en las calles. Disculpame esta vez. Ya se las digo. Lo que pasa es que, ahora va la pelota para Polenta, toca Polenta hacia la mitad de la cancha para Kairus, ahí Kairus toca otra vez para atrás, la pelota vuelve para Alguera, ahora Kairus primero atrás, y vuelve a salir desde el fondo Polenta. Está aguantando atrás de la mitad de la cancha el equipo de Miramar Misiones, todo atrás, lo deja arriba solo a Machado. Ahora avanza, litiza bala por la derecha, toca de primera para Leandro Lozano, y va a Lozano. Intenta jugar Leandro, toca la mitad de la cancha para Kairus, apronta Kairus, tranca, allá la recupera Kairus, ahora intenta pasarla, Ventancur que filtraba, intentaba avanzar ahí, recupera el equipo de Miramar, atención contra golpe, va por la derecha, el pelotazo, y buscaba ahí el lateral, derecho de Miramar, toca de primera, el gol Machado y va, y ahora va por la izquierda, el esférico va, el centro, muy pasado, por el otro lado llegaba, no, muy exigido, el jugador de Miramar Misiones, va a ser saque de meta, saque de meta para el bolso, en diez minutos casi, estamos cero a cero. Diez minutos casi, cero a cero, por ahora un poquito mejor Nacional, teniendo la pelota, y pasando a la mitad de la cancha, más fluido. Ahí está, bueno, le estaba diciendo, que estamos, si estamos, está bien, no, en realidad, la avenida sería, Julio Herrera y Reisi, sería la calle, la que está atacando, el equipo tricolor, en este momento, el equipo tricolor, atacando hacia Herrera y Reisi, Herrera y Reisi, Julio Herrera y Reisi, muchas gracias, perdone, perdone que lo dije. No, no pasa nada, y hacia la Rambla, y hacia la Rambla de Montevideo, está atacando, el equipo, Mil Rayitas, ahí está, para que se ubique la gente, para que se ubique, ahí va la pelota, justamente para Tiago Holguera, toca Holguera para la derecha, avanza, agarra Galeano, ahí va, Galeano toca para, Leandro Lozano, Leandro Lozano es para cerrar, que quiere tocar el primero para Vendacur, corre, la pared, pero muy larga, la pared de vuelta, por el jugador Tiago Holguera, va a reponer el Mil Rayitas, en 10 minutos, 0 a 0. Bueno, por ahora, es un lindo encuentro, 10 minutos, 0 a 0, la más clara, la más aproximación del gol, yo creo que fue, para el lado Miramar, ese remate, que tiraron derecha a izquierda, y para Nacional, un centro, que descuelga recién, Ducero Álvarez. Un cuero que, un centro que descolgaba ahí el, el arquero, Ducero Álvarez, ahí algo hablando con Eras, algo le dice, se ve que le está protestando algo, el jugador Ducero Álvarez, o le advierte algo, de hacer tiempo, no sé, a Ducero Álvarez, ¿viste algo, Seguiel? No, 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 se ve que algo a la pasada, algún roce hubo, no sé, a ver bien, qué era, pero algo hubo, alguna cosa se dijeron. Sí, hacía un gesto como que, como que se tocaba el brazo, como que le habían rozado, ahí la pelota, vuelve para hacer el tricolor, toca atrás para Petivo Polenta, avanza, intenta avanzar del fondo, el equipo tricolor, armar la ofensiva, la pelota para Tiago Elguera, la pisa Tiago, avanza, por el centro, lateraliza, ahí para Dizabala, ahora Dizabala para Baez, avanza Baez, tres cuartos por la izquierda, intenta el centro, de muy lejos del centro, buscando a Ventancur, ahí la pelota pica en el área, no quiere problema, estaba solo, pero llegaba desde atrás Galeano, se complica, se complica, se complica el fondo, mirallitas, ahí va a ser córner, córner, contra la calle, Abril Reis, sigue ahí, Ezequiel, en 12 minutos, sube un pueblo, a ver qué pasa acá, sube un pueblo, 12 minutos, lindo tiro libre, esquinado, Nacional sigue buscando el primer gol, sigue buscando ahí, el centro va a ser de, del Paraguayo Baez, ahí está en el área, Ventancur, también está Carneiro, el centro de astrero para Ayala, para Ayala, perdón, para Di Zavala, se da vuelta Di Zavala, media vuelta, segundo palo, intentaba Ventancur, la despejaba Ayala, ahora otra vez, el jugador Alonso, la despeja Minosita, ahí intentaba, el jugador Alexander Machado, la pierde, la vuelve a recuperar Polenta, en posición de ataque, digo Polenta, ahí la pelota toca para atrás, para Kairus, ahí avanza, te da Golguera y toca, y avanza con Leandro Lozano, Leandro Lozano mete la cancha, toca a la derecha, para acá avanza Galeano, ahí está, Antonio Galeano por la derecha, intentando socializar con Leandro Lozano, lo presionan, y toca para atrás, para el jugador Franco Romero, ahora, ahí está, se aproxima Franco Romero, toca de primera, para Diego Polenta, se proyecta, por la izquierda, Baez, no, se la pasa Baez, toca para el jugador Franco Romero, en el círculo central, la pelota, ahí, verticaliza Franco Romero, para el jugador, Leandro Lozano, y pasa el filtrado, muy bueno, Leandro Lozano, atención, el centro del área, el centro del astrero, y Zavala rebota la pelota, y Nayala, ahora pedían una mano, pedían una mano del jugador de Pinto, perdón, de Jol Pintos, pide una mano, Leandro Lozano, ahí Barra, ahí Barra, ahí Barra, se queda en 13 minutos, penal para Nacional, polémico, 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 a ver, ahí va Zavala, por un costado, levanta el centro, mano, mano, la tiene media pegada, es penal, es penal, eso, penal, penalazo, para mí la tiene pegada, ¿no? penalazo, penalazo porque sabe que pasa, le va a pasar por los caños, y mete el puño ahí, para que no pase, eso es un bulto penal, para mí penal, dice que no, la tiene que ir a ver, si la ve, o sea, si la ve, lo tiene que llamar, primero tiene que llamar, la tiene que ir a ver, y tiene que ir a la penal, así, las tres cosas, esas tienen que pasar, si no es un escándalo, ¿no? Sí, sí, como la canción, escándalo, es un escándalo, a ver, ayúdeme, la pelota no va al arco, pero es un centro que puede ser, goles, atacando, es mucho más que Miramar, en estos minutos, sí, sí, se me escucha bien ahí, ¿no? Sí, sí, perfecto, a mí sí, está perfecto, perfecto, no, no, para mí es penal, Zavala fue por derecha, levanta el centro, el jugador estira la mano, la despega unos centímetros de su cuerpo, para poner el puño, que la pelota no pase, para mí es penal, sí, fue muy buena la jugada, ahí por derecha, se entendieron bien, la buscaba, se levantó la cabeza a Lozano, le metió ese pase, ahí que picó muy bien por, por derecha entró el área, y Zavala le mandó eso, bueno, primera jugada complicada del partido, 15 minutos, un cuarto del partido, aquí en Estadio Francini, atacando contra la avenida ahí, de la Facultad de Ingeniería, el equipo tricolor, avanza, el cabezazo ahí, al área de Baez, ahí la mandaba Carnero, peleaba Carnero, la pelota la vuelve a rebotar, ahí va el cabeza a lombar, de abocar la pelota, Mirallitas, y con Kairus, peleaba, pero la pelota es de Lucero Álvarez, va a salir del fondo, suave, manza la nutria, Lucero Álvarez con los pies, y ahora con las manos, cuando iba a presionarlo ahí, contra ese sector, el horror, Gonzalo Carnero, la Pantera, trotando la Pantera, ahí está medio bajo la Pantera, ¿verdad? En estos últimos partidos no, le falta hacer gol, ¿verdad? Sí, 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 le falta, le falta, juega muy atrás, a de tiempo, la pelota no le llega, y él no anda por ahora. Vuelve a recuperar el equipo tricolor, ahí avanza, en tres cuartos, el pase pistado de Diza, bala para Carnero, descarga Carnero para Baez, hay el centro de Baez, agarra mal, se revuelca en el piso, Lucero Álvarez va a salir del fondo, Miramar, Misiones están 0 a 0. Sigue dando indicaciones, Caruso, Lombardi, ahí de Campera, mojándose, ahora para un poco, pareciera, para un poco, estaba esa, esa llovina que es, que es escandalosa, que te llove de costado, por arriba, por abajo, por todos lados, una cosa de loco, con, con, con eso, como una llovina viento, una cosa que no saben ni lo que es, pero no hay tanta humedad ahora, igualmente, ahora paró el sol, parece, y esa bala, toca atrás, ahí para Baez, avanza del fondo, el equipo tricolor, está Diego Polenta, el capitán Bolsillo, toca, verticaliza Polenta para Franco Romero, levanta la cabeza Romero, está atrás de la mitad de la cancha, ahí pasa la pelota, para la mitad de la cancha, para Isavala, hace ese cargo, hágase cargo, ese señor, manda el esférico, ahí cabezazo de primera, para nadie, para nadie, ahí está absolutamente solo, Lucerito Álvarez, levanta, levanta la cabeza, levanta la pelota con las manos, ahí da indicaciones, quiere salir jugando el fondo, de Miramar Misiones, ahí está, por un lado, la pide el, el de Rasta, este el delantero, el Alexander, ahí está machado, le va de cabeza, lo anda buscando, al otro delantero, verdad, y la pelota ahora, sin problema, no quiere problema, no quiere inconveniente, no se hablaron ahí, la revienta, Mejía, ante la seriedad, del chino Alexander Kov, a casi 17 minutos, va a ser lateral, en la ofensiva, para el equipo Miramar Misiones, ahí contra la tribuna, contra la tribuna, América vendría a ser, si supiera, si hubiera estado, en el estadio centenario, ahí va a ser lateral, el Jorge Gómez, ahí va Mauricio Gómez, con el lateral Gómez, la manda al área, para que intente hacer como una tijera, quiso hacer, se le escapa la pelota, y la vuelve, a recuperar, Manota Mejía, en 17 minutos, 0 a 0, Sequel. 0 a 0, por ahora, Nacional un poquito más, con la pelota, teniendo más fluidez, para pasar al ataque, que le cuesta un poco, recuperar ahora a Miramar. Le cuesta, le cuesta, al equipo Mirallitas, ahora la pelota, sigue siendo del equipo tricolor, por el momento, la tiene del fondo, ahí Manota Mejía, deja con los pies Mejía, para que avance, del círculo central de la defensa, el Jorge Diego Polenta, ahí verticaliza, lo hace avanzar, por la derecha, al jugador Kairus, ahí toca de primera Kairus, para la Pantera, baja a buscarle a la Pantera, Carnero, filtra al Carnero, pero no llega, el jugador Zavala, la vuelve a recuperar, del fondo, Alonso, pasa Alonso, ahí pasa el filtro, a la mitad de la cancha, para que avance, ahí Alex Vázquez, toca Alex Vázquez, primera, y ahora verticaliza, ahí a la mitad de la cancha, para Lombardi, avanza, el pase filtrao de Lombardi, a la derecha, para que sorprenda, Mauricio Gómez, tiro, rebote, la saca Romero, llegaba Picante, llegaba, no se fue la pelota, está al fondo, en el fondo tricolor, ahí le se la mandan a Ventancurro, no llega Ventancurro, vuelve a mandarla, ahí Alonso, Baja, Baja, va a buscarla, ahí, el jugador, Cabrera, Michael Cabrera, ahora al centro, y la manda al córner, va, pensando que había gente atrás, pero no había nadie, por las dudas, la manda al córner, atención, momentos, Mirallitas, ese que, el 18 minutos. Y ahora, él rompió línea, logró pasar Miramar, sacó un remate, tapó Mejía, y en el rebote, la mandaron al córner, pero qué buen remate, venenoso, y Mejía tapando, lo que podía ser, la caída de su barco. Apareció como un llanero solitario, Mauricio Gómez, ahí, en ese, y lo encontró muy bien, Lombardi, ¿verdad? Y lo encontró ahí en la mitad de la cancha, vio que le salió como un avión, subió, el lateral derecho, este Mauricio Gómez, el 16, le prendió, dio rebote Mejía, y después, al córner, ahora en córner, ahí sube, el de rastas, el Alexander Machado, y va, tiene que un penado como de rastas, el otro, Michael Cabrera, el 20, están haciendo como un trencito ahí, algo va a ir Eras ahí a hablar, sí, el córner, están, están ahí medio inquietos los nenes, está Ventacusa, Polenta, es un ligo bárbaro ahí, ahí se están empujando, de todo pasa en el área, bueno, ahí va, ahí va el centro cabezazo, la mandan afuera, la mandan afuera, otro lateral, lateral en ataque para Mirallitas, casi 20 minutos desde que es 0 a 0. Sí, casi 20 minutos, yo, con el penal que no se cobró, que para mí, con todo respeto fue, me quedan ciertas dudas, y no me quedo muy, muy tranquilo, cuando vos me decís, que Aibar, mamita querida, está complicado, está complicado el tema, ya era un partido, no alto riesgo, ya polémico por el hecho, la sola presencia de Caruso Lombardi, y después todo lo otro, y el conglomerado, el agregado, y todo lo que quiera, este es un partido de alto riesgo, no, no, no el tema violento, sino de todo, polémico, de lo que quiera, ahí la pelota la recupera, Pintos, ahí está el izquierdo Pinto, intenta hacerla rebotar a Galeano, pero sigue largo la pelota, va para el cabeza Lombardi, ahí va el 10, pase del jugador Lombardi, al jugador delantero, al Machado, la pelota la recupera, ahí el jugador Baez, la manda Baez para Carneiro, la vuelve a mandar ahí, el jugador Ayala, ahí estaba el jugador, Jorge Nicolás Ayala, intentando arriesgarla, vuelve a presionar, el jugador Didi Zavala, y vuelve a recuperarla, el equipo Tecolón intentaba, ahí Kairus, la manda Kairus para Carneiro, pero vuelve a sacar a Galeano, del fondo, la recupera, el atacante Lombardi, va el cabeza Lombardi, toca la pelota para el círculo central, ahí vuelven a retroceder, para Jorge Nicolás Ayala, ahí va el bombazo del zaguero, Ayala buscando ahí a Pintos, y buscaba, perdón, al delantero Michael Cabrera, se enoja Caruso, se enoja, se queda en 21 minutos. Se enoja Caruso porque es su equipo, le cuesta mucho recuperar pelota, en la mitad de la cancha, y cuando recupera, los pases son rápidos, sin pensarlo, y la pierden enseguida, por eso se está remojando Caruso. No le dura nada, nada, nada la pelota de Miramar Misiones, ahí la pelota, la recupera curiosamente, el equipo de Miracita, la tiene el 21 Ayala, ahí la manda Ayala, hacia el otro sector, y vuelve a recuperarla, en tres cuartos, el equipo de Miramar Misiones, una media vuelta, en un intento de pase, ahí de cabeza Lombardi, recupera, perdón, rebota la pelota, en Báez, va a ser lateral para el equipo de Mirayitas, va a estar, está atacando contra la Rambla, el equipo de Miramar Misiones, ahí lo va a estar haciendo Mauricio Gómez, intenta, ahí, buscar a un jugador libre, Mauricio Gómez, se la pide lentamente Alex Vázquez, por el sector derecho, ahí va el jugador Alexander Machado, iba para Machado, ahora no se entiende, la pelota iba, ante la proyección, ahí de Alex, de Alex, de Alex, el jugador de Miramar Misiones, Alex Vázquez, que verdad, no llegaba, la pelota del tricolor, sale, ahí el pelotazo de Franco Romero, buscando ahí, Bentancur, no llega Bentancur, la recupera el equipo de Miramar Misiones, ahí media vuelta, del volante de contención, la pierda, recupera Kairus, abre Kairus, ante la trepada, ahí trepa, trepa Galeano, el centro, rebota la pelota en Pinto, ahí va Pinto, la saca de tijera, Pinto, al lateral, atención, aumenta el tricolor, pasa el lateral, que va a tomar Leandro Lozano. Nacional domina, el tiempo, espacio, la pelota, le está faltando ser contundente, generar más peligro sobre el arco rival, por ahora se arrima el área, pero no concreta. De Lozano para Zavala, y Dizavala para Lozano, y ahí está Leandro Lozano por la derecha, quiere tocar para Galeano, y devuelve Galeano para Leandro, ahí va la pelota, adentro del área, para Dizavala, media vuelta, Dizavala, por la derecha rebota la pelota, en el jugador Alonso, ahí está la pelota, él tiene el arco, afuera, 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 el remate, sorpresa, sorprende, sorprende, el gran lateral que tiene el tricolor, Leandro Lozano va afuera, cerca, 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 otra más para Bolso. Y se anima Nacional, recuperaron, tocaron por izquierda, Lozano engancha, ve un hueco, le pega al arco, se ve un poco desviado, pero está bien la intención de Lozano, que lo hizo en Buenos Aires, en el partido que Nacional perdió contra Río, a los visitantes por la Copa, y ahora lo hace acá, en el Francini, a los visitantes por el campeonato local. Ahí está algo hablando, Guzmán Pereira con el juez Trasante, su compañero de contención, y ahora Eras, el árbitro principal, hablando con Caruso Lomardi, por algo, se ve que ya está protestando, ya empezó con la polémica de protestación, el protestantismo, el técnico, el técnico debutante hoy, Miramar Misiones. ¿Cómo hay las frases de que el técnico que debuta gana o no gana? No gana. Y bueno, la frase dice el técnico que debuta gana, no siempre se da, a veces empata y a veces pierde. Yo me olvido, yo como por eso, ahí va, técnico que debuta gana, es la frase, después que gane, otra cosa, es difícil, y más con Miramar, que está peleando posiciones de descenso, ahí está la pelota para Mirallita, perdón, para el Tricolor, la tiene de Izabala, destroce de Izabala, recordemos, el equipo Tricolor de rojo, ¿verdad? Toda camiseta roja, toda roja, y short y medias blancas, y el equipo Mirallita tradicional, ¿verdad? Bastones blancos y negros, y después short negro, y medias negras también. Ahí recupera el equipo Mirallita, avanza por izquierda, intenta ahí, lo marcaba Helguera, pero lo hace muy bien, porque se escapa por la izquierda, el jugador de Miramar Misiones, ahí, intentaba Alexander Machado, la pelota la recupera, intentaba, pegaban Kairus, y ahí la pelota vuelve a retroceder para Franco Romero, sale del fondo del equipo Tricolor con Franco Romero, verticaliza para Diego Polenta, ahí está el capitán Tricolor, el caudillo Polenta, toca para Kairus, y Kairus para Didi, ahí está, círculo central, media vuelta de Izabala, pelotazo de Izabala, ante el avance, por la derecha, de Antonio Galeano, no se entendieron, levanta el pulgar Galeano, 25 minutos, 0-0. 0-0 el partido, 25 minutos, por momento nacional, pasa la mitad de la cancha, genera, tiene contundencia, perdón, en recuperar, en generar, pero no tiene contundencia, en convertir, o rematar, o generar, mejor dicho, situaciones contra el arco de Lucero Álvarez, y por el lado de Miramar, de a rato, al empujón, va con algún remate, con alguna llegada. A los empujones, a los empujones, Mirallita, ahí la pelota para Lucero Álvarez, presionaba la Pantera, la Pantera Carrenero, la hace reventar, lo exige a Lucero Álvarez, y la revienta ahí al lateral, contra la facultad de Ingeniería, la mandó la facultad, la facultad la mandó Seguiel. Ahí la manda, muy, muy, muy afuera, muy deviado, ese remate, la verdad que, no, no fue del todo bueno, pero está lindo el partido, porque los dos, a su manera, con su acierto, con sus errores, van, intentan generar peligro, cada uno en su arco. O capaz que la mandó el anexo, ahí que está, ese anexo que va en varias facultades, ahí entre medio de la, de la facultad de Ingeniería, y, y el Francini. Ahí la pelota para Polenta, la pelota verticaliza Polenta, para el jugador, Tiago Elguera, la meta de la cancha Elguera, toca Elguera ahí de primera, eh, para Franco Romero, y ahora para Leandro Lozano, avanza la meta de la cancha, Didi, Didi, Didi Zavala, ahí está Diego Didi, y verticaliza, qué bien que subió, el jugador, Tiago Elguera, era buena, era buena, pero le recuperó, le sacó la foto, el lateral Pinto, solo el pelotazo de Pinto, para nadie, para nadie, para nadie, la recupera otra vez Franco Romero, del fondo, sale con Luis Mejía, y Luis Mejía con Diego Polenta, no hay nadie del equipo Miramar ahí, está absolutamente solo, el jugador Polenta sale, ahí toca de primera para Cairius, Felipe Cairius lo encuentra, Elguera, Tiago Elguera, de memoria, para Galeano, perdón, Leandro Lozano, ahí está, la pisa Leandro, y verticaliza, ahí está para Didi, y Didi para Galeano, no, intentaba pasarla, la recuperaba el jugador Pintos, ahora otra vez la saca Alonso, y va a pelearla, ahí, el jugador Alexander Machado, está atento antes Franco Romero, pero está presionando, el jugador de Miramar Misiones, y buen pase, filtrado por izquierda, de Adela Vázquez, lo pasa muy bien, buscando Alexander Machado, ahí va, engancha Machado, el centro, despeja, el jugador Ventacu, que se va, le volea, el tiro, el arco, el cabeza Lombardi, se agarra la cabeza, se va, arriba, arriba, apenas arriba, también el cabeza, el cabeza, y el Caruso, los dos agarra la cabeza, está como loco, Caruso Lombardi, 0 a 0, sí, sí, gran jugada Miramar, de derecha a izquierda, y Lombardi estuvo cerca de convertir, Caruso dice, bien, bien, aplaude, sigan así, aplaude, sí, dijo una, está de Caruso, con pocos días de entrenamiento, con tres días, una de Caruso Lombardi, con tres días de entrenamiento, sale desde el fondo, el jugador Franco Romero, pasa Romero para Kairu, vení, hablame, acercate, le dice Kairu, y toca el primero para Baez, y Baez verticaliza para la subida, y proyección de Diego Polenta, Diego Polenta para el otro zaguero, Franco Romero, intenta los dos ahí, y llevar arriba, al equipo tricolor, porque está todo atrás el equipo Miramar, ahí el más adelantado, es ahora Michael Cabrera, está en solitario, marcando los dos, presionando, ahora llega a la mitad de la cancha, Polenta, el zurdazo de Polenta, buscando ahí a Galeano, intenta bajarla, Galeano no llega, está desesperado, no, está, está intenso, le queda el partido, 28 minutos, 0 a 0, está intenso el partido, porque Nacional va, con terreno, con espacio, pero Miramar, el empujón, con algún centro, con algún remate, también se arrima, cuando Nacional, es lento para cerrar por derecha, es como que también une sus líneas, Miramar, es como que se pone el equipo bastante compacto, cosa de molestarlo, el equipo tricolor, y no encuentra espacio, ahí obligó ese pelotazo de Polenta, la pelota se va afuera, va a sacar Lucero Álvarez, ahora la revienta Lucero Álvarez, la pelota al círculo central, ahí intentaba el core, Alex Vázquez, ahora la recupera el equipo tricolor, Leandro Lozano, toca de primera, y va para atrás, y la pelota retroceden, y vuelven atrás, para Kairus, y otra vez para Franco Romero, Franco Romero verticaliza, para Diego Polenta, ahí está el capitán, toca Polenta, la mitad de la cancha, para Didi Zavala, de espaldas, Saralco de Didi Zavala, la mitad de la cancha, intentando comandar el ataque tricolor, ahí está Didi Zavala, toca para que suba, Franco Romero, adelanta, levanta la cabeza, ahí va, ahí va el pase filtrado de Franco Romero, de primera, para el jugador Leandro Lozano, Leandro Lozano está por todos lados, la mitad de la cancha, está Franco Romero, Franco Romero jugando de volante, ahí está Didi Zavala, pasa a la izquierda para Didi Zavala, la pisa Didi Zavala, intenta encontrar espacio, está todo, está todo ocupado, por gente de mirallita, está por todos lados, parecen unas hormigas, un hormiguero, ahí está Tiago Liguera, y avanza, verticaliza, ahora para Franco Romero, intenta el centro Franco Romero, el área, y saca ahí a Yala, están todos atrás ahora, un bloque impresionante, una línea de cinco mete ahora a Miramar ahí, ahora son cinco, ahí el pelotazo, ahora presiona a Miramar arriba, entra el aire Alexander, el tigre narco, Manota es el primer palo, muy buena, muy buena de Manota, contragolpe, otro contragolpe, de Miramar Misiones, ataja ahora Manota Mejía, casi treinta minutos, casi media hora, estamos en acero Sequel, casi media hora, pasó volando el partido, ¿por qué? porque es intenso, Nacional va, genera Miramar, contragolpea, y genera, acá tuvo cerca Mejía, en la segunda que tapa, pelotazo de Diego Polenta, la baja muy bien dentro del área, ventan, corre, no quiere problemas, la saga Mirallitas, Ayala otra vez, impresionante, saca todo, Ayala este, saca todo el saguero de Miramar, Misiones va a ser córner, córner para Tricolor, sube Polenta, sube Franco Romero, sube, sube, sube las torres, sube los jugadores, con experiencia Nacional de Cabeza, por Azotea, buscando el primero, bueno, ahora sí se ve, un pueblo de equipo Tricolor, tiene el primero, treinta minutos, si no se puede jugar bien, si no se puede llegar, bueno, la pregunta que está Carnero, por supuesto que sí, levantando la mano, ahí corre el banderín, para hacer el córner, están agarrando Polenta, también el área, ahí va el centro, muy corto, al primer palo, pero la saca, el jugador número veinte, el jugador Michael Cabrera, que baja a colaborar, ahí está, un pueblo, un pueblo, un pueblo, está Ventancur, está Carnero, está Franco Romero, está Polenta, está Kairus, están todos, salvo, Dizabala, y el que va a echar el centro, después está ahí un pueblo, también está Ayala, ahí que se ha sacado todo, el moreno zaguero, del equipo de Mirallita, ahí va a venir con el córner, 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 contra la calle, Julio Herrera y Reisi, va a venir a Julio Herrera y Reisi, va a ser el centro con la zurda, el paraguayo Baez, ahí hay protestas con Eras, ahí se viene Franco Romero, y si, se están agarrando un pueblo, señores, qué ganas de protestar, ahí sale, lo hace, no entiende nada, ahora le da la orden a Baez, quiere poner ordeneros, pero no, no, imposible poner orden, ahí está, el centro, la saca de cabeza, hay un jugador tirado, el tricolor, atención, la tiene que sacar, no se percata el compañero, verdad, el jugador tricolor que está por la derecha, creo que es Leandro Lozano, el centro de zurda, ahí Franco Romero, centro pasado, y se la lleva por delante esa bala, sigue tirando el jugador, creo que es Carnero, no, o sea, ahí va, quedaba Leandro Lozano, es un jugador sentido, está parado el juego, sé que el, está parado, está parado, está parado el partido, por ahora, es lindo, de ida y vuelta, los dos proponiendo, los dos queriendo, ninguno pudiendo abrir el marcador, Galeano, Galeano fue, ahí como que lo agarraron, era penal, eso es penal, lo agarra el cogote, lo agarra de la, de la parte delantera del cuello, ahí del cuello, de la nuca no, o sea, del cuello, lo agarra del cuello y lo tira, de adelante para atrás, ahí veíamos el remate de, el JOR 22, Alexander Machado, el equipo de Miramar Misiones, de zurda, el primer palo, muy atento, Manota Mejía, bien Mejía, bien atento, que ya tapó dos mano a mano, ¿no? Interesante lo de Mejía, está acá. 22, 22, 22 minutos, 32, perdón, 32, 32, 32, 32, 32 minutos de primer tiempo, estadio Luis Francini, fecha número 8, del campeonato, Miramar Misiones 0, Nacional 0, ahí está el equipo, Mirayita, en la mitad de la cancha, metiendo un rodeo, la pelota va al círculo central, la vuelve a recuperar, el equipo tricolor, ahora avanza por el sector derecho, ahí va a venir el centro de Leandro Lozano, segundo palo, fuera del área, se va, aguanta la pelota, caen dos jugadores, atención, siga, siga, y siga, el remate, llegaba, Baez, 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 de zurda, lejos de la vida afuera, otra vez Nacional, buena combinación, robaron, recuperaron, pasaron a la mitad de la cancha, remata, Baez, se desvía un poco, pero Nacional intenta, ahí vamos a la repetición, otra vez de la situación de penal, segunda, situación de penal del partido, ahora contra Galeano, la primera, en contra de Dizabala, que buscaba el centro, y era el lateral Pintos, que metía la mano ahí, y luego sí, ahora, una jugada de Kornet, que lo agarran del pescuezo, prácticamente, Galeano ahí, el zaguero, y lo tira para atrás, tira a buscar la pelota, o no, pero bueno, no hubo llamado del VAR, estamos en 33 minutos, 0 a 0, segunda jugada complicada del partido, y va la pelota para Vendacur, cabecea Vendacur para Dizabala, no llega Carneiro, devuelve Alonso, ahí va a buscarla, se la lleva por delante, la pelota, el jugador, Michael Cabrera, la pelota la vuelve a recuperar, el fondo, el Diego Polenta, ahí mandaba el pelotazo para el jugador Carneiro, buscaba ahí Carneiro, la pelota la manda a la mitad de la cancha, ahí va, a buscarla Kairu, toca atrás Kairu, para Franco Romero, va a lanzarse muy bien, Franco Romero atrás, engancha al jugador, y la pasa, la pelota, la tiene Thiago Helguera, muy bien, rodeo Helguera, ahí va, abajo, el jugador Michael Cabrera, la vuelve a recuperar, el fondo, va a salir del fondo, en 3 de 4 minutos del bolso, 0 a 0. Bueno, por ahora es un lindo partido, donde Nacional propone, Miramar también, tuvimos cegada de ambos lados, tuvimos intensidad hermoso el primer tiempo de ida y vuelta. Hay propuestas, ¿verdad? Porque con pocos días de entendimiento, por lo menos, uno pensaba que iba a haber un antifugol, por parte de Caluso Lombardi, quizás no, uno quizás se pensó, no sé, que no conoce Caluso Lombardi, dijo, bueno, técnico que siempre agarró Cuaro Chico, y coso, y muy polémico, dije, bueno, estaba poniendo la regadera atrás, ahí va el tiro al arco, de Kairus, Felipe Kairus, derechazo violento, se va cerca, apenas afuera, apenas arriba del horizontal, 0 a 0. Muy bien Kairus, recibe, engancha, va el hueco, remanta, la pelota se va apenas arriba, casi, casi el equipo tricolor, que ha tenido un par de chances, en estos últimos momentos. Empieza a levantar, el público tricolor, que vino aquí a Francini, a alentar, a su equipo, alentar al bolso, que están como locos, faltando 10 minutos, empieza a levantar la gente, porque con fútbol no se puede, ahí está Kairus, el lombar está como loco, no para, no para de dar indicaciones, Caruso, ahora con Lombardi, creo que cabeza de Lombardi dice algo, ahí la pelota va, al área de Nacional, la tiene ahí, Michael Cabrera, lo ubica Machado, estaba atento en el fondo, Franco Romero, la mandaba a Franco Romero, vuelve a mandar la cabeza, ahí va de espalas al arco, filtra, la pelota a la derecha, el centro de Mauricio Gómez, la saca por lenta otra vez, vuelve a presionar a Miramar, pero sale desde el fondo, la pelota va para Kairus, ahí toca el jugador Bentancur, Bentancur abre a la pelota, y va para Bentancur, de Kairus para Bentancur, la vuelve a recuperar el equipo otro, de Miramar Misiones, le pasa en la mitad de la cancha, ahí va para el jugador de Miramar, Alex Vázquez, el pase filtrado, atención, se viene el tirón, gol, Machado, gol, de Miramar, Alexander Machado, luego de un pase filtrado, muy bueno por derecha, definión, telesalida de Manota Mejía, Miramar Misiones 1, Nacional 0, Seguel. Muy buena jugada, recuperan en la mitad de la cancha, tocan para Machado, que recibe, con mucho espacio, con mucho terreno, con mucha inteligencia, para mí está habilitado, lo habilita un defensa tricolor, y bien Machado, que defines, con categoría, bajo, contra el palo, contra el segundo palo, gol a Manota Mejía, que habían sacado dos manos a manos, en este no pudo, y Miramar Misiones, que jugaba de contragolpe, que no tenía la pelota, pero que contragolpeaba, y que generaba cada tanto alguna chance, esta la manda a guardar, se pone hermoso el partido, gana Miramar. Bueno, se pone hermoso el partido, le da un condimento extra, el gol de Alexander Machado, muy buena definición, lo decía Sequiel, la verdad, muy bien, se perfiló, en la primera había tenido, contra el primer palo, de Zurda, por la izquierda, le definió rápido, un potente disparo, estaba atento, Manota Mejía, esta no tiene nada que hacer, Manota Mejía, chica lo más que puede, extiende sus piernas, sus manos, pero define muy bien, el delantero, un buen pase también filtrado, creo que fuera, no sé si fue Gómez, o Trasante, Sequiel, vos lo viste del pase, el pase muy bueno también, el pase fue tremendo, para mí fue Trasante, que mete un pase en tres líneas, y bien manchado, este, perfilándose y definiendo, cómo pone el cuerpo, ¿no? Ahí va, impecable cómo pone el cuerpo antes, y la definición de Zurda, al segundo palo, bueno, sorpresa, Ené Francini gana Minamal 1 a 0, 37, ahí, recupera el equipo tricoloco, Franco Romero, toca Franco Romero para Apolenta, avanza la meta de la cancha, el pelotazo de Zurda de Apolenta, buscando, ahí la subida, de Bentancur, que está jugando por la derecha, ahora Rubén Bentancur, devuelve en el fondo, era Alonso, ahí la baja, el jugador Diego Apolenta, verticaliza Apolenta para Váez, ahí está Gabriel Váez, jugando Váez, y toca hacia el otro, hacia el otro sector, hacia la derecha para Franco Romero, ahí, pasa Romero para el jugador Galeano, y de espaldas al arco, utiliza bala, se le escapa la pelota, le hace a rebotar, el jugador Leano Lozano, nuevo lateral para el tricolor, 38 minutos, gana Minamal 1 a 0, el gol lo hizo, Alexander Machado, de mano a mano, desturda, segundo palo, ahí vuelve la pelota, ahí en la mitad de la cancha, verticaliza la pelota para Kairus, Felipe Kairus pisa la pelota, está en la mitad de la cancha, ahí abre, y ya, avanza la pelota, en tres cuartos, Diego Apolenta, pasa Diego Apolenta para Kairus, intenta entrar, el equipo tricolor, ahí no entra manera, ahí va la pelota, para Franco Romero, ya de volante, Franco Romero ahí, intenta pasar la pelota, intercede en el fondo, Pintos, vuelve para Franco Romero, ahí pasa la pelota para Kairus, avanza, el equipo tricolor, Tiago Alguera, ahí pasa la pelota para Diego Apolenta, avanza, ahí Diego Apolenta por izquierda, la tiene, la pisa Apolenta, ahí pasa la pelota para Baez, ahí la pira, la pasa el jugador, Didi Zavala, espalda Zarraco Zavala, lo presiona, desde atrás, el cabeza Lombardi, ahí vuelve para Apolenta, y vuelve otra vez para Zavala, intenta, me da vuelta a Zavala, ahí de derecha, por arriba, lo quiere buscar, atención, se cae, lo pegan, a un jugador de tricolor, atención, no cobran nada, queda tirado, el jugador Lozano, vuelve a presionar, por la derecha tricolor, recupera Galeano, ahí toca Prancor Romero, lo pone a correr a Zavala, y se viene este cuarto Zavala en velocidad, atención, pasa y va, ahí la busca, Carneiro, de espalda Zarraco Carneiro, pasa, verticaliza la pelota para Apolenta, avanza, ahora Apolenta, tres cuartos, se perfila Apolenta para el centro, ahí viene, de sur, Apolenta, y la saca Luzero Álvarez, aviva la pelota, la revienta, ahora ya, ahora la pelota va a ir al lateral, no, ahí intenta avanzar en la mitad de la cancha, pasa atrás para Franco Romero, la pisa Franco Romero, y se la pasa para Tia Golera, pasa a la izquierda, y ahora para Apolenta, comanda el ataque Apolenta, ahí para allá, mejor Baez, y pasa Baez para Apolenta, la pisa Apolenta, y la tiene el equipo tricolor, en tres cuartos del bolso, ahí va para Tia Golera, la busca, arremete afuera del área, ahí le desabala, y la saca desde el fondo, el equipo viene a más atención, quiere un contragolpe, ahora va por izquierda, el atacante, le deminanó a Misiones, ataca rápido, ahí enganchan de izquierda a derecha, y sale como loco, el jugador Kairus, pero ahí falta, falta en 40 minutos, gana Miramar 1 a 0, sé que el... 40 minutos, hermoso el partido, gana Miramar, ahora Nacional intenta ir arriba, pero se apura, y se apura, se pone nervioso, y le erran los pases. Hay repetición, Bar del gol, estaba habilitado, el jugador de la elección de Machado, yo estaba mirando ahora, la repetición del Bar, el 1 a 0, está legítimamente covalidado el gol, ya que no estaba adelantado, ahí va la pelota para Zavala, lo mueve con el Carneiro, atención, se refiere Carneiro, el tirón, gol, gol, y Nacional, media vuelta, es un lado insoportable, la patera Carneiro, pata partido, tercer gol en el torneo, Miramar Millones 1, Nacional 1 a los 40 minutos, Gonzalo Carneiro, muy bien, muy bien, muy bien Nacional, qué gran jugada, apareció Carneiro, la tocaron hacia la izquierda, se durmió la defensa, y Carneiro de pierna zurda, la manda a guardar, huele en Osega Álvarez, se pone lindo el partido, porque Nacional no se quedó atrás, se apuró y empató, no, le duró poco, qué le duró, 3-4 minutos, al equipo entonces, de Canuso Dombardi, muy buen pase entre línea, un buen gol, del equipo entonces, Tricolor, está hermoso el partido, otra vez empatado, pero con goles, importantísimo el gol, cerca del final, del primer tiempo, casi 42 minutos, empata el bolso, gran media vuelta, pasa entre los caños, casi tirándose, Lucero Álvarez, entre los caños, la estrera pasa, al segundo palo, la definición, la estrera de Gonzalo Carneiro, ahí va el pelotazo, para el otro delantero, para Ventancur, presiona Ventancur, va al piso, Ventancur ahí, tranca la pelota, sin infracción, la hace rebotar, pero rebota, el mejor Tricolor, que estaba en el piso, pasa al lateral, el defensa, para el equipo Miramar, de Miramar Misiones, 42 minutos, momento bolsilludo, aquí en el Francini, donde está intensa la lluvia, así que él, empata en uno a uno, intensa la sube, intenso el partido, de ida y vuelta, para acá, para allá, muy buena jugada, la de Miramar y el gol, muy buena jugada, la de Nacional y el gol, estamos, uno a uno, uno a uno, aquí en el Francini, fecha número 8 del campeonato, las posiciones, están quedando buenas, están quedando Nacional con 14, igual que el defensor del Sporting Club, que tiene un partido menos, Boston River 15, Floreso 20, Peñenol 22, las primeras, principales, posiciones, de campeonato apertura, 100 años en la vuelta olímpica, verticaliza, el jugador, de Nacional, Felipe Cairos, y va, para Polenta, y va, para Tiago Olguera, y toca Olguera para Palenta, para, perdón, Carneiro, estamos solo Carneiro, le mete Carneiro solo, la pelota rebota Carneiro, se va afuera, la pelota casi en 43 minutos, empatan uno a uno, va a sacar, desde la avenida, Julio Herrera y Siglo Cero Álvarez. Abrazo grande para Jimena, para Ruben, para Antonio, para Carlos, para Mirte, para Washington, gracias que nos escuchan en el interior, y en el Uruguay y el mundo. Gracias, gracias, gracias a todos los oyentes, que nos están escuchando, este partido extraordinario, entre Galácticos, estamos jugando, aquí en el Francini, están uno a uno, arrancó ganando los 36 minutos, cerca del final, faltando casi nueve minutos, para el final, arrancaba ganando, de excelente, de excelente, machado, y luego mejor, mejor que excelente, súper especial, la definición de Carneiro, media vuelta, la estrella por los caños, de Lucero Álvarez, para empatar, a minuto 40, están uno a uno, aquí en el Francini, la pelota está peleando, a meter la cancha, ahí va con todo, el jugador, Tiago Helguera, recorre una falta, sobre Tiago, Eras, el jugador Lombardi, perdón, sobre Ventacur, toca rápido, Ventacur sale el bolso, atención, en tres cuartos, toca para de Izabala, de espaldas, la cosa bala, intenta media vuelta, ahí para que busque, el jugador Galeano, pero recupera rápidamente, el equipo de Miramar, atención, contragolpe, se viene por la izquierda, el equipo de Miramar, se viene Michael Cabrera, encarra Cabrera, el jugador Cabrera, Leandro Lozano con Baez, y ahora, Baez para el jugador Polenta, toca Polenta, ahí quiere salir, de fondo Tiago Helguera, ahí pisa la pelota Helguera, intenta avanzar, pasar la mitad de la cancha, intentar verticalizar, y ahí lo hace, con Dindy Zabala, ahora por la derecha Zabala, toca de primera para Galeano, y Galeano retrocede, para el jugador Franco Romero, ahí está Franco Romero, cambio de frente, Franco Romero para Polenta, avanza Polenta, círculo central, ahí el pelotazo de Polenta, de zurda, buscando el avance de Baez, va a llegar Baez, 45 queda tirado, ahí Baez, no da más, muy exigido, el paraguayo, ahora sí, llueve, a cántaros, a mares, a mares llueve, casi 45. Lleve y llueve, llueve y llueve, y se me va la vaca, dice un tío mío, un tío mío en esa campaña, no, tremendo, sí, tremendo, tremendo, esa subia finita, que parece que no, pero moja, moja más que la otra, me parece, pero el partido está lindo, estamos jugando un minuto más, Miramar, tuvo pelota, tuvo cegada, hizo un gol, Mir Nacional, también tuvo cegada, hizo un gol, y estamos jugándose un minuto más, compañero. Uno más, uno más, uno más, así que el otro 46, ahora el pelotazo, ahí contra la Facultad de Ingeniería, por el otro lado, llegó como una ráfaga, Pintos, el centro de Pinto, ay, ay, levantaba la mano a Mejía, de banda, de banda, pasa la pelota, y la recupera, el jugador Polenta, toca Polenta de primera para, y a Golguera, ahora avanza, ahí, el jugador, Kairus, toca Kairus para Mejía, revienta Mejía, colaborando desde el fondo, Ventancur, ahí va Ventancur Rubén, toca la mitad de la cancha, de espaldas al arco, Diti Zabala, ahí va Diti Zabala, la van a presionar a Didi, atención, Rubén, en tres cuartos, me llamaron Misiones, pero vuelve a recuperar, atento, corta de color, pasa para Diti, y Didi, toca y avanza, ahí, verticalizaba el equipo de color de memoria, pero lo cortan, lo bajan, lo bajan a mitad de la cancha, tiro libre, sobre Ventancur, tiro libre para el bolso, ahí lo hacen rápido, intenta avanzar, tener la última, Diti Zabala, pero no, corta, 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 señala la mitad de la cancha, Eras, señores y señores, han terminado estos primeros 45 minutos, aquí en el Francini, fecha número 8, empatan a uno, Miramar Misiones, y el bolso. Bueno, terminó un primer tiempo lindo, un primer tiempo de cegadas, de jugadas, de intención, donde el equipo de Miramar Misiones, tuvo cegadas, tuvo sin tensiones, tuvo contundencia, convirtió el gol primero que Nacional, después Nacional, tres o cuatro minutos después, lo termina empatando, hay que decirlo, eso fue lo que pasó, un primer tiempo hermoso, un primer tiempo donde los dos propusieron, donde los dos intentaron, y donde Nacional, se termina llevando el empate, sobre el final de este primer tiempo. ¿Qué hemos tenido? La posición de pelota, 29% para Miramar, 71% para Nacional, ¿no? Eso es lo que tuvimos, tres remates claros de Miramar Misiones, dos atajan Mejía, y uno es gol, atención, los remates claros, claro, de opciones de gol, dos atajó Mejía, uno abajo contra el segundo palo, y otro mano a mano, que después sacaba de esa el córner, ahí contra el primer palo, y después el gol, el gol, vino el gol, donde termina, convirtiendo el equipo, se brinda el equipo de Miramar Misiones. La verdad, fue un lindo partido, un lindo partido, tuvo intensidad, tuvo llegada, en un momento cuando miramos, ahí van 30 minutos, claro, no se cortaba mucho, se jugaba, cuando no atacaba a Nacional, atacaba a Miramar, era un partido que se jugaba más contra la Zaria, que otra cosa, no fue un partido friccionado para nada, pasaban como si nada, la mitad de la cancha, y donde Nacional tenía, la tenencia pelota, y dejaba la sensación, que podía abrir primero el marcador, pero no, porque después de los 20, 25 minutos, Miramar bajó la pelota, tuvo intensidad, tuvo llegada, y encuentra, una buena jugada de gol, donde le termina dando, entonces, ese, ese tanto, no, primero, llega Machado, Alexander Machado, un gran pase, que le mete, trazante para Machado, Machado, amaca el cuerpo, tira contra la izquierda, con pierna zurda, y la manda a guardar contra un palo, huele a Mejía y no llega, y ganaba a los 36 minutos de la primera parte, un a cero Miramar, a los 41 minutos, Nacional, después empezó a ir al empujón, Miramar se tiró dos o tres pasos hacia atrás, para defender y refugiarse, y apareció Gonzalo Carneiro, gran pase, por derecha, Gonzalo Carneiro se mete al área, contra el primer palo, define y la manda a guardar, Nacional empate 1 a 1, en un partido que se lo jugaron, con mucha inteligencia, y donde a Nacional le costó, el último punch, la definición, porque recuperaba pelota, tenía espacio, y tenía la pelota, pero a la hora de generar, como que titubeaba, como que no tenía mucho, muy claro, si la pasaba, si remataba, si levantaba un centro, por ahí venía la mano, vamos a repasar un poquito, este campeonato, que estamos teniendo, de este torneo, donde ya con este partido, se está cerrando todo, recordemos que esto, se tendría que haber cerrado, pero se cierra ahora, se está cerrando ahora, recordemos, Progreso 1, Botón River 0, Fenice, Cerro, Cerro Largo 1, Deportivo Maldonado 0, Racing 1, Ramplas Junior 0, Defensor Sporting 2, River Play 1, Peñarol 2, Danubio 0, tuvimos a Liverpool, que le ganó en un partidazo, en el Parque Viera, 3 a 2 de visita a Wander, y Nacional empate 1 a 1, en este, entre tiempo, estamos en descanso, terminó el primer tiempo, por ahí va la mano, por ahí va la cosa, de este campeonato, que por ahora tiene a Peñarol, primero 22 puntos, segundo Progreso con 20, tercero Defensor con 14, cuarto Nacional 14, quinto Botón River 13, de mitad de tablas abajo, River Play, Racing y Cerro Largo, 11 puntos cada uno, Liverpool 10 puntos, Danubio 8 puntos, Deportivo Maldonado y Cerro 7 puntos cada uno, Miramar Misión y Fénix 5 puntos cada uno, junto con Wander, que también tiene 5 puntos, y Ramplas Junior, tiene 4 puntos últimos en la tabla, que se está por el mundo, bueno, Fútbol Argentino, fecha 14, Boca Junio le gana 1 a 0 a Godicru, 43 minutos segundo tiempo, La Luz, Epata 1 a 1, Lanús 1 a 1 con Estudiante, 42 minutos segundo tiempo, Racing Club de Avellaneda, golea 3 a 0, Belgrano de Córdoba, 42 minutos segundo tiempo, y Defensa y Justicia, le gana 1 a 0 a Nube, en 42 minutos segundo tiempo, el miércoles, mañana 19.30, cierra la fecha 14, del Pueblo Argentino, Rosario Central Deportivo Riesta, recordemos que esta fecha 14, ya tuvimos partido como Unión de Satanfé 1, Tigre 0, Huracán de Parque Patricio, le terminó goleano 4 a 0 a Atlético Tucumán, Platense le ganó 1 a 0 a Sarmiento, Banfield le ganó 2 a 1 a Ginás y Grima de la Plata, San Lorenzo le ganó 1 a 0 a Concentral de Córdoba, Bele le ganó 1 a 0 a Independiente Rivaravia, en un partidazo independiente, empató 2 a 2 contra TAC de Córdoba, River Plate le ganó 3 a 1 a Instituto, y Barraca Central le empató 3 a 3 con Argentino Junior, vamos a repasar un poquito, hoy tuvimos Champions, tuvimos los cuartos de final, la revancha, bueno, la serie de Atlético Madrid-Bodusa Dormund, ganó el Bodusa Dormund 4 a 2, pasó el equipo alemán, habían ganado 2 a 1 el Atlético, pasó el equipo alemán, en Alemania lo dio vuelta, y la serie de Barcelona, 3, París se llamaba en 2, la semana pasada en París en la ida, hoy la revancha se jugó en la tarde sudamericana, en la noche europea, ganó 4 a 1 en París en Semén, o sea que París en Semén de Francia, y Bodusa Dormund de Alemania, están en lo que es los semifinales de la Champions, mañana, sobre las 17 horas del Uruguayo, la revancha de Manchester City-Radio Madrid, que en la ida, en España, en Madrid, en el Berra Beute nominó 3 a 3, mañana la revancha en Londres, en la cancha, en el estadio de Manchester City, también tenemos el otro cruce, donde Arsenal en Inglaterra, la semana pasada, en su estadio de local, empataba 2 a 2 con Bayern München, mañana, en Alemania, en el estadio de Bayern München, se juega la revancha hasta 2 a 2, esa serie, eso es lo que tenemos de cuarto de final, de la Champions, hacemos una pausa, lamentablemente, tenemos el reproductor un poquito trancado, entonces no vamos a tocar nada, por las dudas, así que hacemos una pausa, y volvemos minutos antes del segundo tiempo, para seguir disfrutando los grandes relatos, de Daniela, el inicio comentario, de quien te habla, así que es lo humilde servidor, pausa y volvemos. Gracias. 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 Bueno, señores y señores, estamos aquí preparados ya para los segundos 45 minutos aquí en el Francini, de este Miramar Misiones 1, Nacional 1. Ezequiel. Los equipos ahí preparándose en la mitad de la cancha, para hacer el saque inicial, continúa aquí la garúa, la lluvia, está complicado el tema, vamos a ver si hay cambios para los segundos 45 minutos aquí en el Francini, están uno a uno, recordemos la tabla de posiciones, Peñarol 22, 8 jugados, 8 jugados más 13, la diferencia de gol, Progreso 20 puntos, 8 jugados más 8, la diferencia de gol, Boston River, 8 jugados, 15 puntos, 5 puntos menos que Progreso, 7 menos que el líder, luego tenemos a Defensor Sporting Club, y con este empate, el Club Nacional de Fútbol con 14 puntos, más 7 defensor más 5, el equipo tricolor, recordemos que Defensor tiene el partido previo con Danubio, ¿verdad? ¿Fue postergado, fue aplazado, Ezequiel, ¿estás ahí? Sí, sí, estamos acá, tiene ese partido sin jugar, excelente todo el repaso. Estamos repasando, está ahí hasta la quinta posición, que está Nacional, con este empate, River, sexto, junto a Racing Club Montevideo, Cerro Largo 11, ahí ya después llega Liverpool con 10, Danubio 8, bueno, Danubio cambió de técnico, ¿sabías Ezequiel? ¿sabías de la audiencia? El quinto técnico se fue. Se fue Mariolo. Mariolo fue el quinto ya, ya vamos quinto, 5, lotería, lotería de técnicos han rotado acá en la apertura, ya parece, no es mucho, 5 en 8, es mucho, y yo pienso, yo pienso que un técnico, es una locura, 5 en 8, esto, o sea, todos son interinos, acá sí se cumple la frase, que acá es un incinerato constante, ahora el pelota, arranca el partido, arranca haciendo tiempo, perdón, ahí, 1 a 1, mira más misiones, ahora, atacando contra la Rambla, contra la Rambla al bolso, contra la Rambla al bolso, contra la avenida Herrera y Racing, el equipo mirayista, sale del fondo, sin cambio, parece que sin cambio, por ahora no tengo información, ¿se quiere el cambio o no? Los dos equipos sin cambio. Bien, impecable, ahí sale el bolso, desde el fondo, intenta Franco Romero, verticaliza para, para la izquierda, para el jugador, Didi, Didi no, Diego Polenta, capitán Polenta, ahora, a un costado para Leandro Lozano, por la derecha Lozano, la pisa Lozano, la para, la frena, devuelve, porque lo presionaba, por la izquierda, Alex, Alex Vázquez, el jugador de Miramar Misiones, ahí, jugando por el sector izquierdo, de la defensa, del equipo tricolor, intentaba Alex Vázquez, ahí iba, el equipo tricolor, recuperaba el jugador Elguera, muy bien la hizo Tiago Elguera, ahora verticaliza para Kairus, y viene, tres cuartos Kairus, ahí por el eje central Kairus, ahí para la izquierda, para Baez, la deja pasar, el jugador de Didi Zabala, media vuelta, de Carneiro, ahora la recupera, ahí Tiago Elguera, ahí va Tiago Elguera, la pasa para Leandro Lozano, de excursión Lezano por la derecha, ahí va, va a venir el centro, segundo palo, iba para Baez, ahora la revienta, de cabeza, la rechaza de cabeza, del equipo de Miramar Misiones, vuelve a ser del equipo tricolor, ahí la pisa, Frank Cormiero, lo hace correr a Lozano, la pisa, quiere enganchar a Lozano, pero está parado, está firme, aguantándolo, Alexander Machado, muy buena, a la derecha, paralelando a Galeano, el centro de Galeano, ahí para la Pantera, el tiro, tapa Lucero, los tapa, los tapa Lucero Álvarez, embosquillada, ahí lo apuraba, el Buche, se la saca Lucero Álvarez, la pelota ahora para el equipo de Miramar Misiones, se cae, parece que lo empujaban, ahora para el partido de Eras, atención, hay falta, hay falta, tiro libre, falta sobre el 39, el jugador de Miramar, Alex Vázquez, Ezequiel. Sí, sí, la falta sobre Vázquez, que llega primero, y del jugador tricolor, llega más tarde, está bien cobrada para mí. Quizá tardó un tiempo, Carnero, ¿verdad? Entre que la para, y define, ya cuando va a definir, de la, luego de la primera instancia, ahí lo tenía encima, ya Lucero Álvarez. Exactamente, exactamente, fue así como vos describiste la jugada, el de Miramar ganaba las posiciones, vamos a ver qué pasa acá, en esta pelota sovida, sobre el arco tricolor, va a caer. Posición número 11, ahí lo vemos en imágenes, a Michael Cabrera, está Alexander Machado, está Guzmán Pereira, buscando también ahí arriba, en el vio, levanta las manos, pelota preparada, aparece, pelota número, la va a hacer el cabeza Lombardi, el capitán, el capitán Lombardi, ahí la peina, el jugador Machado, Guzmán Pereira, ahora va de volea, el tiro, de Vázquez, muy lejos, muy lejos, la mandó, la mandó allá arriba, la mandó a la avenida, a Ray Gracie, la mandó ahí, a donde está, la pala de Ornibu la mandó. Sí, sí, la mandó lejos y afuera, ¿no? Este, una pelota que la agarra muy de abajo, y se le va por arriba, pero Miramar se arrima, y se anima a seguir llegando, en este segundo tiempo, en 48, reloj corrido, tres reloj cortado. La pasa, ahí Kairus, Felipe Kairus, jugando de contención, junto a Alguera, ahí verticaliza, Didi Zavala que buscaba, pero lo presionaban, por la derecha, era Lombardi, ahí va la pelota para Leandro Lozano, la pisa a Lozano, va a enganchar, de derecha a izquierda a Lozano, espalda al arco, aguanta a Lozano, ahí lo van a marcar dos, ahí le pegan a Lozano, atención, Cae, era Alexander Machado, atención, le tira arriba, protesta, Leandro Lozano le van arriba, ahí va a hacer tiro libre, ¿qué hay? Lateral, no, ¿corro falta? Sí, no, falta, ya lo hace rápido Leandro Lozano, enseguida para Didi Zavala, le hace rebotar Zavala, no quiere lío, no quiere quilombo, el jugador Matías Pinto, va a hacer lateral el ataque para Tricolor, calienta. Bueno, sí, calienta, calienta el banco Tricolor, seguramente algún cambio va a mandar Recova en breves minutos. Mucha gente calentando, Mateo Anthony, veo al africano, veo también a este muchacho Franco González, Franco no, el Gastón González, ahí está, la pelota para Círculo Central, ahí va Cabeza Lombardi, verticaliza para que suba por el otro lado lateral, Gómez, ahí va Mauricio Gómez, pasa para Machado, Machado, perdón, Lombardi, ahí va, para la derecha, va la pelota, ahí va Michael Cabrera, deja la pelota, estaba atento ahí para recuperar Kairus, la peina de cabeza, Zavala para Carneiro, pero la pelota estaba atento ahí ya Ayala, despejando ahora la pelota para Ventancur de cabeza, Polenta, había quedado Riga, Polenta de delantero, justo ahí salía el equipo, salía del fondo el equipo tricolor, ahí sale la pelota para Galeano, vuelve a tocar Galeano atrás para Franco Romero, intenta retroceder Romero ante la presión del equipo de Minamá Misiones, ahora acá, ven hacia el otro lado, ataca el equipo tricolor contra la Rambla, ahí hacia la Rambla ataca el bolso, ahí la pelota va a buscarla, Felipe Cairus, toca Cairus, la mitad de cancha para Didi, ahí está el 22 Didi Zavala, toca Didi Zavala, va a la derecha para Antonio Galeano, la pisa, lo quiere sacar encima, toca y va a Galeano, cae Galeano, falta, falta no, ley de ventaja, ah no, corta el juego Eras, va a cobrar falta, ahora sí está tirado Galeano, porque va a sacar tarjeta amarilla, en 50 minutos se viene la primera para Alex Vázquez, Ezequiel. Amarilla para Alex Vázquez, para mí está bien sacada, la falta asistió y en 50 de reloj corrido, 5 reloj cortado a Alex Vázquez, le comete la falta a Galeano, no, Galeano tiraba por un lado, capaz por el otro, a Alex Vázquez le tira el cuerpo, le da un codazo, en la boca del estómago está bien sacada la amarilla. Protesta Alex Vázquez, fue una falta tremenda, dejó toda la pierna ahí, y dejó la firma, dejó la marca, dejó como a las vacas cuando la quieren poner en la herradura, dejó la marca de los tapones, dejó la canilla al jugador de tricolor, a Galeano, ahora se va a venir el tiro libre, posición número 11, número 8, perdón, contra la derecha, ahí lo va a hacer Tiago Holguera, está preparado Holguera para hacer, levanta el brazo izquierdo para hacer la jugada, ahí va el centro, no, está todo invalidado, atención, ahí cae un jugador de Nacional, cae Galeano otra vez, otra vez Galeano, la tiene con Galeano, che, está complicado el tema, 51 minutos, uno a uno. Está complicado, ahí cae Galeano, lo están asistiendo, 51 minutos del tiempo total, 6 del tiempo cortado, segundo tiempo, que discuten, que va, Galeano se revuelca en el piso, y el partido que ahora se lentece, el primer tiempo fue rápido, estas cosas no pasaban, pero ahora, como que los dos necesitan respirar, y lo juegan lento y cortado el partido. De Campi salió, vivió en el piso, había acostado, pero esta, esta sí, estiraron, entre, bueno, primero la jugada, la jugada del penal, primer tiempo, recuerda, Ezequiel, la del pescuetazo, después esta, y antes también la había pegado, ahora acostado, la verdad, no va a poder dormir, de todo lo que ha recibido, Galeano, ya está, ya dije, no muchacho, con él ya está, está tirado ahí todavía, Galeano. Sigue, sigue, sigue tirado, Galeano. Obviamente, el tiempo no está haciendo, o sea, le están dando duro. algo le pasa, ¿no? Pues duró el golpe, lo golpearon sin pelota, en esta segunda instancia, ¿no? Porque la otra fue buscando, buscando posición, ataque, pero esta estaba en el área, y recibió un golpe sin pelota, veremos qué vio el juez, ¿o qué dice el VAR? Sí, porque si es, ¿qué cobra falta? Va a estar, va a estar dividido el tiro libre, un tiro libre al borde del semicírculo, en la parte izquierda ahí, ¿verdad? Muy, muy cerca del área, complicada para los observadores, pelota mojada, está lloviendo, acá, es buenísima, donde llega a desviar, rozar, ya está, el gol prácticamente. Ahí, no está Mauricio Pereira, ¿verdad? ¿Está en el banco Pereira? Sí, vamos a repasar ahí el banco, porque, justo me puse a pensar ahí, la pelota quieta, digo, Mauricio Pereira, un experto, no lo tenemos, lo tiene que poner. Claro, el banco, sí, sí, decime. Perdón, perdón, el banco Tricolor, Ignacio Suárez con la 25, Larquero, con la 2, Milano Velázquez, con la 13, Mateo Antony, con la 33, Rodrigo Chava, con la 17, Francisco Zinela, con la 8, Cristian Oliva, con la 18, Jeremia Recoa, el hijo del chino, con la 19, Gastón González, con la 30, Cristian Herberé, y con la 29, Federico Santander. Bueno, vio, sorprende la ausencia de Mauricio. Bueno, recordemos que la semana que viene, perdón que lo pise, la semana que viene Nacional juega por Copa, acá, contra Deportivo Táchira, en el Parque Central, a las 19. Bien, impecable con ese dato. La semana que viene, semana de Copa, esta es la semana de Champions. Ah, mañana gran partido, se queda el City, Real Madrid, mañana Intergaláctico, se para el mundo, se para el mundo, se para, se paraliza, ¿no? Sí, tremendo mañana. Casi que los candidatos se enfrentan ahora, anticipadamente, una final anticipada de la Champions. Exactamente. Tremendo. Partido de vuelta. Recordemos, salieron 3 a 3 la ida, la semana pasada, ¿no? 3 a 3. El 3 a 3 fue, que empató Valverde. Sí, sí, con el golazo Valverde, que empataron, veremos qué va a pasar entonces, ahora, pero bueno, recordemos también, recordemos también, que, a ver, en el otro... Yo quedo fuera de Barcelona, para que te pise. Claro, quedo fuera de Barcelona. Esa era la otra bomba que quería... Sí, sí, quedó fuera de Barcelona, había ganado 3 a 2 la semana pasada en París y perdió del local 4 a 1. Y me dijeron que, como condimento extra, el gol lo hizo Dembélé, un ex... No, no, todo completa, completa en dos panes, como... Completito, completito. Bueno, ahí va, el tiro, va a lucir, va a lucir, sale con los puños, sale con el puño derecho, la revienta, el zaguero de Menomal Misiones, si bien el bolso se viene, era Michael Cabrera que estaba colaborando en la defensa en ese córner, ahí hablan a Beijón y el chino no le coba, se van a venir en cambio, está todo el banco calentando, ahí vemos, Carneiro pidiéndola, Leandro Lozano, lateral para el bolso, Leandro Lozano, ahí va, el pase con las manos, para el Jorge, Dizabala, devuelve para Lozano, ahora de espalda a San Arco, Galeano, ahí va Centro Galeano, rebota la pelota en pinto, ahora vuelve a recuperar Galeano, ahí va Galeano de primera afuera del área para Dizabala, el centro, Dizabala, segundo palo, y la sale a buscar, la sale a recletar, se lo lleva por delante, Lucero Álvarez, ahora Abáez, no es penal porque se chocan, juega casual de juego, sale ahora Menomal Misiones para la derecha, el pelotazo del jugador Mauricio Gómez, el lateral buscando a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, la pelota se va afuera, va a deponer el bolso, 55, 1 a 1. Repone Nacional, 1 a 1, por ahora está lindo el partido, aunque se juega un poco más cortado, cuando los dos se disponen a atacar, se genera peligro para ambos lados. Va a ser lateral que va a tomar por la izquierda el jugador Paraguayo Báez, ahí va Báez, toca de primera para Tiago Elguera, toca de primera, ahí va Elguera, ahí va, arremete, lo empujan, lo trajan, lo tiran, se cae, se levanta, intenta, mete todo, ahí va, ahora se calienta, agarra la pelota, cobra jueceras, va a sacar Kairus, era Kairus, algo le dice a la pasada, el jugador número 26, del equipo de Miramar Misiones, ahí está, ahí está, ahí está, señoras y señores, el 26, y trasante, Julio Trasante, Jorge, Joaquín, perdón, Joaquín Trasante, ahora verticaliza, ataca rápido el bolso, recupera el bolso y va, ahí va el centro de Galeano, al borde del área, intentaba ya la pelota, se va hacia el otro sector con Alonso, ahí va Alonso, está todo invalidado, corta, corta, eras, ahí hay algo, hay algo, hay algo, va a reponer, va a reponer, el mirallita del fondo, Alonso, falta sobre Alonso, va a sacar, y curva Alvarez, la falta sobre Alonso, ahí, bien cobrada, sale Alvarez, falta en el ataque nacional, por ahora, 56 minutos y medio, todo sigue uno a uno, ante la atenta, mirada de Ricardo Canuso Lomar, de la pelota que iba para Michael Cabrera, peinaba Cabrera, ahí va, a la sector izquierdo, para Alex Vázquez, el amonestado, que tiene Miramar Misiones, ahora sale, Manota Mejía, se habla con sus zagueros, sale a recolectar, a recolectar ese cultivo, a recolectar, la cosecha, recolectar la pelota, Luis Manota Mejías, pasa con las manos Manota Mejía, para el jugador Franco Romero, engancha Romero, va por el otro lado, y decide ir hacia el centro izquierdo, donde está ahí Diego Polenta, pasa Polenta, para Váez, ahí está Váez, pisa la pelota, vuelve atrás para Polenta, intenta pasar la pelota a Polenta, así, abre, el esférico hacia la derecha, para Kairus, ahí va Kairus, levanta la cabeza, verticaliza, y sube, pasa la mitad de la cancha, Franco Romero, avanza entre el cuarto Romero, por la derecha, atención, se perfila, el centro, pega en la espalda de Guzmán Pereira, va a ser lateral, lateral para Minamar, para Nacional, ahí va el pase de Lando Lozano, la pelota va hacia la esquina, el córner ahí, la sacaba justito, el jugador Alonso, ahí sacaba Alonso, la vuelve a recuperar el equipo tricolor, ahí, media vuelta de Elguera, pasa Elguera para Polenta, ahí lo ve subir Polenta a Váez, ahí la pasa, la para Váez, la pisa, se le va larga, intenta robarla desde el fondo, y sale Minamar Misiones, tranca, ahí, el jugador de Minamar, cae el jugador mal de Minamar, atención, sigue la pelota, no hay falta, intenta recuperar el equipo tricolor, recupera, va, por la izquierda, ahí va, el centro por la izquierda, ¡ah, el cabezazo! ¡Ay, ay, ay, de costa a costa, qué mal la agarró, la pelota, Carneiro, se salva el equipo de Minamar. Se salva, se salva, el Carneiro la agarró de respirón, Polenta iniciando la jugada, y Nacional por un costado, por el costado, derecho fue hasta el fondo, ese centro de la muerte, y casi, casi Carneiro lo hace de cabeza. Se zambulló Carneiro a buscar la pelota, desesperado, pero claro, la pelota iba más atrás de lo que iba Carneiro, Carneiro fue un paso adelantado, estaba Carneiro, cuando empieza a acordarla, peinó tanto, que se fue al lateral, ahora vuelve a desviar la pelota, Tiago Helguera, la hace rebotar para Leano Lozano, lateral de Lozano, pasa para Zavala, ahí va, Zavala por la derecha, intenta, lo marca, Guzmán Pereira, ahí va Guzmán Pereira con todo para Zavala, toca atrás para Franco Romero, ahí va, verticaliza la mitad de cancha para el capitán Polenta, la pisa Polenta, bien en el círculo, está poniendo la pelota, ahí está, la pisa, la pasa para Franco Romero, la tiene Romero, no lo presiona, menos misiones, ahora abre a la derecha para Tiago Helguera, el zaguero Miramar Misiones, Mauricio Gómez, la pelota a la rechaza y vuelve a ser del equipo de color, para Franco Romero, ahora para Zavala, intenta Zavala, ahí va, el centro de Zavala, intentaba Carnero, la pelota por otro lado, el tiro, va, apareció como un fantasma, acá es, le agarra mal, la peina mal, la pelota se va afuera, siguen uno a uno, uno a uno, muy bien, vale, muy buena jugada, Zavala que levantaba y casi, casi, el cabezazo y pasa, pasa bien Carnero, después Baez, la empala y la pelota, pique y roza el segundo palo. Ya no está en cancha, con la número 31, Tiago Helguera, entró con la número 18, Jeremia Recova, así que el... Bueno, movió el banco el chino, Jeremia Recova entra, para dar más velocidad, me está en cancha hacia adelante, con pierna fresca, buen partido, más que nada en el primer tiempo, en el segundo tiempo estaba cansado, y jugando muy atrás, está bien el cambio para Miguto. Uno solo, uno solo tiene, uno solo molestado, tiene el equipo de Miramar Misiones, en la mitad de la cancha, Alex Vázquez, con la número 39, entró el chinito, el chino puso al chinito, ahí está, entró Jeremia, el que se fue, fue Tiago Helguera, cambio ofensivo, el equipo tricolor, se la juega, se la juega, se la juega, no le sirve el empate, no le sirve, ahí está, de espaldas a la alcooliana, Lozano, lo mete a la cancha, ahí está, toca atrás, para el jugador Polenta, ahí está el capitán, del equipo tricolor, el 23 Polenta, pasa Polenta para Zavala, de espaldas a la cosa, lo presiona, ahí cabeza Lombardi, ahí está, un poco más atrás Michael, Michael y Alexander, lo están presionando, pasa la pelota rápidamente para Franco Romero, pasa la mitad de la cancha, Franco Romero, pasa, la pelota avanza, ahí en ataque, el jugador de Nacional, Jeremia Recova, ahí está por derecha Jeremia Recova, pasan ahora, entre Galeano, y Liano Lozano, ahora la mitad de la cancha, ahí para que avance, de izquierda, de derecha a izquierda, Zavala, ahí va Zavala, tiro el arco a Zavala, tapa Lucero, la saca, hacia la izquierda, va a ser córner, córner, jugada de gol para el equipo tricolor. Muy bien, muy bien Nacional, otra vez para Zavala, Zavala encontró el espacio, le pegó, tuvo cerca, a ver qué pasa acá Nacional, si en ataque. Bueno, estamos en 15, 15, 15, minuto de este segundo tiempo, señores 1 a 1, ve el córner, la pelota pasada, ahí la sacaba, el jugador Lombardi, vuelve a buscar por la izquierda, y avanza, atención se viene, se viene el equipo de Miramar, ahí está el jugador número 29, de Miramar Misiones, toca la pelota, y va, ahí va el jugador Ayala, y la pelota la recupera, Franco Romero, lo pone a correr a Zavala, por la derecha Zavala, al centro del astrero, está atento, en la saga, ahí el jugador de Miramar Misiones, Alonso, y la pelota la termina complementando afuera, el jugador de Miramar Misiones número 6, ahí estaba sacando pintos, hacia el lateral para el bolso. Bueno, está lindo el partido ahora, Didi vuelta, Nacional un poquito más cerca, generando y atacando con Zavala, y por lenta la cabeza. Intenta ahí, por la derecha, Lando Lozano, de primera para Galeano, de primera para Lozano, muy buen enganche de Lozano, se la deja Galeano, el centro de primera, y la peinaba ahí, Carneiro, la sacan, el equipo de Miramar, vuelve a hacer el tricolor con Franco Romero, de primera Franco Romero, ahí va Jeremia, ahí va Galeano, se perfila Galeano, no, toca para Lozano, muy libre Lozano por derecha, el centro, atención, la saca Yala, le queda, otra vez Nacional, no, le queda espalda, saco a Lombardi, y ahora se la mandan para que se resuelva, ahí Machado, va con todo el rasta, Machado, lo marca, y la hace muy bien Franco Romero, de primera, se la devuelve a Romero, muy solo atrás, está absolutamente solo, va a trabajar con Mejiano, ahí va a salir, jugando desde el fondo, Franco Romero, estamos en 62, están 1 a 1. 1 a 1, 62 minutos, por ahora, los dos quieren, pero no pueden, quiere, pero no puede el bolso, intenta, ahí está Jeremia, el chinito, toca para Zavala, algo le dice Zavala, al chinito, va Zavala por derecha, atención, ahí Leandro Lozano, intenta ir de vuelta, con Jeremia, ahí va Jeremia, que bien la hizo, con Leandro, se viene Jeremia, desborda por derecha, atención, descento la terro, la saca Yala, se viene el bolso, la vuelve a recuperar, Miramar, ahí lo enganchaba, al jugador, Leandro Lozano, se cae Lozano, ahí estaba Michael Cabrera, la revienta Pinto, la vuelve a recuperar, Alexander Machado, la hace mal Franco Romero, ahí va, contragolpe de Mirallita, se viene Alexander Machado, corta, que corta, Diego Polenta, con un cabrillo Polenta, ahí, en la mitad de la cancha, abre para Leandro Lozano, se viene el bolso, lo ve a picar, a Zavala, atención, el centro de Zavala, salva, salva, aparece para sacar, las papas hirviendo, Guzmán Pereira, córner, y ahora sí, se levanta todo el público, que está contra la Rambla del bolso, se viene el bolso, se viene, se viene, se viene Nacional, que tiene dominio, que tiene espacio, y que tiene llegada, buscando el segundo, todo, absolutamente, toda la gente de la tribuna, contra la Rambla, se levanta, empieza a alentar al bolso, ahora sí, clima hostil, para el equipo de Mirallana Misiones, se le complica, entramos en terreno de, se viene muy complicado, se le pone toda la camiseta, toda la historia, todo le va a poner arriba, el equipo tricolor, y más que nada, en este córner, que se va a ir, el cambio, hay cambios, ¿verdad? Cambios de Miramar, se va al cabeza, se va al cabeza, entra el indio atrás, el cinco este como es, el indio, el indio Álvarez, Emiliano Álvarez, obviamente lo saca a Humán, no está molestado a Humán, saca a Humán Pereira, pone a Emiliano Álvarez, con la cinco, vamos a ver si pone línea de cinco, para mí va a ser más línea de cinco, que lo vaya a poner de contención, Ezequiel, y el otro que entra, es el ex Peñarol, este el iranubio, el Denis Olivera, el negrito Olivera, por el cabeza de Lombardi, Ezequiel. Muy bien, muy bien, muy bien, impecable, entra Cairus, no, se va Cairu, entra Cinella, ¿no? se va a pedir Cairu, y el africano, y el africano, por Ventancur, exactamente, bueno, muy bien, impecable entonces, los cambios nacional, dos, entra Francisco Cinella, en la mitad de la cancha, no sé si te gustó el partido, ahora me lo decís, va muy buena, adentro del área, ahí va Leandro Lozano, y la sacaba, desde el fondo, el jugador, Alonso, vuelve a buscarlo, al jugador, desde esa bala, atención, va a ser reposición, desde el fondo, para el equipo de Miramar, en defensa, señores, señores, bueno, Ezequiel te decía, te gustó el partido de Cairu, porque lo puso Francisco Cinella, como que, posición por posición, ¿no? Después se la juega, con Évere, así tiene un rapidito, para echársela, a los delanteros. Sí, sí, a mí me gustó, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, jugó como apagado y perdido. Bueno, fue el que tuvo, las chances más claras, contra River, de verdad, aquellas dos chances, en el primer tiempo, el equipo contra River, en el Monumental, ahí va el pelotazo, para el jugador número 7, el equipo de Miramar, Misiones, recién ingresado, ahí estaba, el atacante, Ignacio Yepes, ya está Yepes, perdón, otro cambio de Miramar, Misiones, entró con la 7, Ignacio Yepes, se retiró Michael Cabrera, con la número 22, en el equipo de Miramar, perdón, con la número 20, Cabrera, en el equipo de Miramar, Misiones, Ezequiel. Sí, está cansado, cansado, Cabrera se retira, entonces, del campo de juego, y veremos a ver, si le da resultado, estos cambios, jugadores rápidos, mitad de cancha, y adelante ponen. Anda muy bien, este Yepes, yo lo vi, en el Palermo, rapidito, este rapidito, juega por la derecha, ágil, anda, anda bien, ahí va a venir, el pase, para Polenta, arma la ofensiva, Polenta, ahí en tres cuartos, el pelotazo, con zurda de Polenta, intentaba ahora, reventar desde el fondo, Yepes, ahí vuelve a ser de Polenta, abre la pelota, la mitad de la cancha, para el jugador Francisco Ginela, abre Ginela ahora, la pelota, intenta para Jeremia Recoba, ahí va por derecha, tres cuartos Jeremia Recoba, atención, lo pone a correr, Leandro Lozano, ahí va Leandro Lozano, centro, Leandro Lozano de derecha, el segundo palo, el cabezazo de Carneiro, intentaba buscarla, al dentro del aire, Didi Zavala, casi la puntea Didi. Casi, casi, por poco, Zavala, no se va a conectar, Álvarez se quedó con esa bola. Miramar Misiones, sale del fondo, el equipo de Miramar Misiones, 66, casi 67 minutos, estamos uno a uno, aquí en el Francini, octava fecha del torneo de apertura, ahí va el pelotazo para Yepes, intentaba ir por arriba Yepes, y sacaba del fondo Franco Romero, intentaba recuperar el equipo de Miramar Misiones, ahí va, de espaldas al arco, el jugador de Miramar Misiones, trasante, ahora va para Yepes, ahí va por izquierda Yepes, intenta desnivelar, no, toca la pelota, para el jugador de Miramar Misiones, centro, buscando a Denis Olivera, despejaba, despejaba, era Gómez, Mauricio Gómez que buscaba por izquierda, ahí intentaba mandar el centro para Denis Olivera, la pelota va a ser para Miramar Misiones, no, van a cambiar el lateral, lo va a hacer el jugador de Miramar Misiones, lateral, el volante, perdón, el defensa, perdón, Alonso, ahí va Alonso para hacer el córner, se viene el equipo de Miramar en ataque, ahí va a venir por la izquierda, el centro al área, y la despeja Franco Romero, se la pasa el chinito Recova, el chinito va atrás, para que la reviente del fondo, el equipo tricolor, sale ahí Carneiro, la pisa Carneiro, intenta poner a correr a Évere, la rebota, vuelve para Carneiro, intenta abrir, ahí en tres cuartos, abre, se viene el bolso con Ginela, toca Ginela y va, con Évere, ahí va, por la izquierda Évere, intenta el centro, sí, va a venir el centro para Carneiro, lo empuja, no, el centro, y la pelota que no llega Galeano, se va afuera, seguimos 1 a 1, 68 minutos. No llega Galeano, tremendo 1 a 1, está el partido. Otra vez que cae Galeano, no protesta, parecía que era penal, no, no llega la pelota, se lanza ahí en su pie, en la búsqueda de ese centro, primero la peinaba Carneiro, y luego sí, estaba, ah, claro, estaba adelantado Galeano, pero no, rebotaba en, rebotaba en Zaguero, lo descoloca, se salva el equipo de la más misiones, estamos 1 a 1, 68 minutos, señores y señores, va a venir el envío del Cero Álvarez, ahí va el pelotazo, el derechazo, oh, se ve con la definitiva, ahí va, se va afuera la pelota, iba a buscarla, Alex Vázquez, el equipo de Miramar, saca a Leandro Lozano, el lateral, la tiene de espaldas a dar con Francisco Ginela, toca a Francisco Ginela, y toca, y avanza con Franco, con Diego Polenta, otra vez para Francisco Ginela, el 17, ahí avanza, en la mitad de la cancha, toca para Jeremia, ahí está Jeremia Alcoba, pasa a la mitad de la cancha, intenta, levanta la cabeza, toca y va, toca y va para Galeano, ahí va, de derecha a izquierda a Galeano, toca para Zavala, y Zavala que la pierde, la recupera el equipo de Miramar Misiones, con Ayala, y toca a Leandro Lozano, en la mitad de la cancha, engancha, ahí el número 22, del equipo de Miramar Misiones, la saca, la saca, la sacan, la vuelven a recuperar, el equipo de Colocon, Óvere, Évere, ahí va, toca a Évere, toca para Jeremia, y se viene Jeremia Alcoba por la derecha, toca, pasa y filtrado para Galeano, atención, en el centro Galeano, vuelve para Galeano, para la derecha, y la pelota se desvía, la saca, la saca de Miramar Misiones, desactiva la bomba, el lateral Pintos, otra vez se viene el bolso, se viene, sí, sí, otra vez se viene el bolso, buscando, queriendo, y empujando, con mucho viento, ahora contra ese sector, contra esa cabecera, donde está toda la parcialidad, bueno, parte de la parcialidad del equipo de Tricolor, no, la otra parte está contra la, la que sería la América, ¿verdad? América, y esa tribuna contra la Rambla, el centro, está toda lechada de Tricolor, y se viene, ahí, el pase otra vez, para el jugador número 18, ahí se viene Jeremia, engancha Jeremia, lo encara Pinto, entra la de Jeremia, ¡el centro! Y la saca, ahí, 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 casi, casi, va a hacer otro corre, la Ayala, casi en contra, la mete Ayala, está todo, le mete todo, le mete todo arriba, el equipo de Tricolor. Y Nacional, se va con todo arriba, vamos a ver qué pasa. 70, 70, 70 minutos, acá, en el Luis Francini, 1 a 1, fecha número 8, van a quedar, van a quedar 20 minutos, estamos en 25 minutos del segundo tiempo, 25, 25, 5 minutos, está ahí, va a venir el córner, va a venir el córner, ahí, tribunas, América y Anta, la venía de hacer, si usted hace referencia a Estadio Centenario, está toda la parcialidad del bolso ahí, está todo el mundo alentando, ahí al bolso, el centro, ¡oh! y sale como super remana, el Lucero Álvarez, se la remete, Alexander Machado, corrido un montón, Machado, se la lleva por delante, pero lo madruga, el paraguayo Baez, va al piso, el zaguero Ayala, en el equipo de Miramar Misiones, va al piso otra vez, Ayala colaborando, ahí afuera del área, vemos ahí la incidencia, por derecha, Recova, desborda muy bien el chinito, ahí entra el área del chinito, se le hace muy bien a Pintos, el centro, y claro, se la lleva por delante, y casi la peina, la peina, mirá, se le iba a Carneiro, y cobra un córner, Ezequiel, parece, terminan cobrando córner, terminan cobrando córner, es verdad, es verdad, cobran córner, a ver qué pasa, se la llevaba por delante a Ayala, y después rebotaba, en Carneiro, la pelota sale, en 72 minutos, Miramar Misiones 1, Nacional 1, está de Luis Francini, fecha número 8, ahora, más cambios, se viene Santander, estoy viendo a Santander, Ezequiel, ahora me decís, la tiene Franco Ginela, Francisco Ginela, perdón, Francisco Ginela, verticaliza para el ataque, de Diego Polenta, ya está proyectado, un ataque Polenta, para el Chinito, tranca Chinito, y va, atención, de primera para Zavala, ahí la sacan del buche, a Zavala, la recupera Baez, y toca Baez para Ebre, y se viene Ebre, engancha a Ebre, con derecha al centro, y la saca, otra vez afuera Alonso, y ahí va, la pelota para Ayala, y toca Ayala y va, y verticaliza, y la pelota la pasan, la pasan mal, la recupera Ebre, ahí están tres cuartos Ebre, no sabes quién pasa, hace la media vuelta, sube Leandro, el centro de Leandro, segundo, para la atención, el cabezazo, y la baja Carneiro, pero la baja mal, con falta, con falta, va a ser tiro libre, para Menor Misiones, 72 minutos, lindo, lindo el encuentro, lindo el partido, los dos proponen, los dos quieren, veremos qué pasa, los dos proponen, los dos quieren, ahora quedaba muy sentido, Caruso Lombardi, ahora de lente Caruso Lombardi, se puso los lentes, se puso las gafas, Caruso Lombardi, bueno, se vienen los cambios, se van Galeano con la 7, y Tirizabala con la 22, van a ingresar con la 19, el jugador, creo que, este es el argentino, ¿no? El 19, espere que se me, Santander, se va Zavala, se va Galeano, entra, González con la 19, y Santander, me parecía así, la 19 Gastón González, y la 29, para el extranjero Federico, Santander, ahí se viene el equipo de Miramar Misiones, peleaba ahí, Jeppe, creo que era Jeppe, no, el negrito Olivera, Olivera, el bigote Olivera, se le va a bigote Olivera, repone desde el fondo, Mejía, ahí va Mejía, saca rápido para el correr, Franco Romero, se la pasa Romero a Polenta, avanza en 73 minutos, el caudillo a Polenta, toca para Francisco Ginela, en la mitad de la cancha Ginela, organiza el ataque tricolor, Francisco Ginela, verticaliza para Franco Romero, ya pasa la mitad de la cancha, Franco Romero, intenta poner gente a proyectar, lo mete a correr a Évere, y la saca del fondo Pinto, pero está la flota baja, la baja muy bien Évere, la pisa Évere, ahí la pasa a Jeremía, y de Jeremía para Évere, se entiende en esto, va de primera, ahí va, la arremetió mal, el africano Évere, atención, se viene el contragolpe, ahora se viene el colombiano Yepes, ahí está Yepes, el colombiano muy solo, le mata al arco, se emocionó, estaba absolutamente solo Yepes, no le quedó otra que pegarle al arco, Ezequiel. No le quedó otra que pegarle al arco, la verdad, no era la mejor opción, pero lo intentó. Sí, estaba muy solo, no le quedó otra, ahí cuando quise acordar, le pegó al arco, muy desviado, ahí recupera el equipo de color, siempre la pelota, es del bolso, la pelota para Carneiro, de espaldas al arco, se la devuelve al chinito, ahí va el chinito, pisa un caño, es tremendo, el ñoca que metió, Jeremías, Jeremías, ahí va, otra vez para Jeremías, engancha, el rodeo, el centro de sur, da segundo palo, le pasaba Santander, la sacaba Alonso, ahora, perdón, el caudillo, el caudillo lindio, el indio Milano Velasque, el indio Velasque, ahora va, contragolpe, atención, se viene, se viene Mirallita, el pase petrado, a la izquierda, ahí se viene, el 39, y sale atento, 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 sale Manota Mejía, se salva el equipo de color, atención, saca rápido con las manos Mejía, avanza por la izquierda, de derecha a izquierda avanza, Jeremías, ahí va, de espalda Santander, se cae Santander, le falta no, sale, el fondo, Olivera, ahí está, Denise Olivera, contragolpe, pasa el petrado, Olivera, toca y va, y la pelota vuelve para el ganamar, atención, va para el gol, la pisa por arriba, el tiro, gol, 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 de Miramar, contragolpe, la define por arriba, por arriba, Alexander Machado, segundo de Miramar, Miramar 2, Nacional 1. Y llegó el segundo de Miramar, gran jugada, Machado se la pica por arriba, tranquilo, dice Caruso, Ron Barley, cuatro gols para Machado, que hizo el primero y hace el segundo, buena triangulación, recuperaron, metieron un pase, está habilitado, para mi gusto, y Miramar que no sea chica, de contragolpe, le hizo dos goles nacionales, el debut de Caruso. El debut de Caruso, Alexander Machado, muy buena le hicieron a esta, pase filtrado, lo encuentra Alexander Machado, y define por arriba, ante la salida, de Manota Mejía, atención, Ezequiela y Amarilla para Manota Mejía, luego de gol, iba inmediatamente a protestarle a la línea, por el Oksai, protesta Oksai, me parece que es Oksai, lo que está protestando Manota Mejía, se gana la Amarilla. Se gana la Amarilla, protesta Oksai, de manera muy, pero muy fuerte, y le saca la Amarilla. Bueno, señores y señores, se prenden las alarmas, el equipo tricolor, segundo de Miramar Misiones, esto no le sirve nada, se aleja, se aleja el campeonato, bueno, prácticamente que podría decirse, peligra, allá la apertura, en el equipo tricolor, si esto de permanecer así, y el empate no sé, el empate lo deja muy, muy comprometido, la pérdida creo que ya está, y el empate lo deja muy comprometido, ahora queda un jugador sentido, bueno, el autor de gol, Machado, lo ayuda a estirar, a elongar el jugador Olivera, ahí se pone de pie, se vuelve a recuperar, hay otro jugador de Miramar, tirado en el piso, 76 minutos, Miramar Misiones 2, Nacional 1, el segundo Luis Machado, sí, 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 el segundo Luis Machado, un golazo, un golazo, un golazo, bueno, los dos, bueno, sí, el segundo, ¿cuál le gustó más el segundo, verdad? El segundo me gustó más, si tiene que darse, claro, bien, ahí está Caruso Lomar, decí Ezequiel, no, no, muy lindo, muy lindo el gol, no, porque primero veo que por lo menos, bien, como decía, como decía vos, el gesto técnico que pone para definir, y luego define bien el segundo palo, pero claro, este ya es otra cosa, ¿no? Sí, sí, totalmente, este es un golazo más técnico que el otro. Bueno, hay algo hablando Caruso Lomar, y como siempre, Caruso Lomar, ahora está hablando con la árbitra, ¿está bien decir la árbitra? O se dice, porque tengo un compañero de trabajo que le encanta protestar todo, ¿vió a las personas que protestan todo? Bueno, este protesta todo, y me dice, no, no es la intendenta, es la intendente, no es la árbitra, es la árbitra, no sé si sería el árbitro, no, no puede ser, es masculino. Ahí estamos en la repetición del bar, sí, ¿cómo dice? Sí, sí, no, y claro, la definición siempre fue masculina, lo que pasa que, vamos a decir una cosa, con todo respeto, y no somos machistas ni nada. Lenguaje intuitivo, y todo el amor. Claro, claro, en los viejos tiempos, en los viejos tiempos, habían trabajos, habían profesiones que, por distintas circunstancias, era prácticamente de hombres, entonces, era un solo, un solo lenguaje, ¿no? Él, él y él. Después, con el tiempo, la mujer fue integrando diferentes sectores, deportivos, administrativos, ¿no? Entonces, claro, se fue como, adaptando y fuimos agregando el ESA también, ¿no? Entonces, la jueza, bueno, la fiscal, antes era el fiscal solo, ahora la jueza, la fiscal, este, bueno, la vicepresidenta, antes era solo el vicepresidente, o sea, la señora conductora, antes manejaba solo el conductor, entonces, como que se fue agregando cosas. Se puede decir de dos maneras, porque está habilitado el lenguaje exclusivo, en Argentina lo sacaron, acá todavía no, entonces se le puede llamar, se le puede decir con el término común o con el otro término, mientras que estén válidos los dos, se pueden utilizar los dos, ¿no? Perfecto, ahora se levanta la parcialidad, toda la parcialidad de las cabeceras del equipo Ticolor contra la Rambla, ahí están de paraguas, de paraguas, Tricolores, se levanta, se levanta a alentar a su público, a sus jugadores, perdón, el equipo, la hinchada Ticolor, señores y señores, bueno, llegó la primera amarilla para Caruso, se queda la amarilla para Caruso. Amarilla para Caruso, el cuarto de verano te dice, tranquilizate Caruso, y ponete el buzo. Ahí sale Lucero Álvarez, perdón, Manota Mejía, y sale del fondo del equipo Ticolor, arremete, ahí por izquierda, el jugador Francisco Ginela, toca Ginela, cambio de frente, para Franco Romero, avanza Franco Romero por la derecha, intenta casi en 80 minutos, van a quedar exactamente 10 minutos para la cadición, el árbitro de este partido, Eras, la deja pasar, la deja salir, el zaguero de Miramar Misiones, muy largo el envío de Franco Romero, era para, Leandro Lozano lo ayuda a alcanzársela, a Lucero Álvarez, vemos en imágenes a los jugadores Siepes, y Denis Oliveira, que ingresaron ahora en el segundo tiempo, que ayudaron para generar lo que fue el segundo gol del partido, ya entró Matías Rodríguez, en el equipo de Miramar Misiones con la 17, se fue Alex Vázquez, el amonestado, por la amarilla se fue el volante Alex Vázquez, quizás juegue de volante, quizás juegue Matías Rodríguez, este también es Peñarol, de lateral, quizás ahora de volante, vamos a ver cómo se ubica, la pelota iba para Évere, ayuda en defensa, Évere va a reponer el equipo de color del fondo, ahí la pelota iba para el jugador Leandro Lozano, va a sacar del fondo de Lozano, toca Lozano para atrás para Franco Romero, verticaliza Romero para Diego Polenta, avanza el equipo de color, 81 minutos, estamos en el fan city, Miramar Misiones 1, Nacional 1, lo anularon al gol, ¿verdad? ¿O está mal eso? ¿Cómo? ¿Les habían anulado al gol? ¿Lo anularon al gol? Porque ahora vi... Ah, vos sabés que no... ¿Vos sabés que yo no votaron nada? Lo anuló el gol, lo anuló el gol por posición adelantada, o sea que... ¿Lo anuló el gol por posición adelantada? Lo que no sé... Pero... Pero lo anuló así de... Lo anuló por VAR, trazaron línea... Claro, pero... Pero, claro... Sí, pero el VAR no... ¡Uy! Disculpame, disculpame, Jeremia, 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 arrastrera de derecha, señores y señores, era el segundo del bolso, recordemos a la audiencia, no nos percatamos, disculpame, anularon el gol de Machado, por posición adelantada, trazaron líneas, lo que pasa es que demoraron ese quiemetra, estábamos discutiendo y eso, trazaron líneas. Estábamos hablando del lenguaje exclusivo. Disculpame, con el lenguaje exclusivo, la mano en coche, 82 minutos, lo anularon, no, Nacional 1, anularon el gol de Machado. Lo anuló el línea, lo anuló el línea, entiende que está medio dedo adelantado, cuando parte el pase, lo anuló el VAR, perdón, trazaron líneas, pero qué pasa, lo anularon de esta forma, le dijeron al juez, mirá, para nosotros está adelantado, la querés ver, el juez dijo no, me quedo con ustedes, chau, y lo anuló, no lo fue a ver ni nada, por eso pasó de percibido. Exactamente, está bien que no la vaya a ver, porque cuando son trazar líneas, recordemos a la audiencia, que no tiene que ir a ver la ERA, le dicen, miren, esta línea, como dice Ezequiel, por un dedo, por una uña, no se cortó las uñas, eso usa y listo, no tiene que ir a verla. Ahora, situación de penal, roja, no roja, sí, ahí tiene que ir el juez, señores, señores, tiene que ir ERA, va por la derecha, por la izquierda, el centro, el segundo palo, iba a buscarla ahí, el negrito Olivera, Denis Olivera, de espaldas, toca de primera, para el volante, de Miramar que llegaba, tranca la pelota, Francisco Ginera, roba la pelota, el equipo Tricolor, atención, avanza, intenta contragolpe, se viene el bolso, se viene, pasa la mitad de la cancha, va para Jorge Carneiro, choca Carneiro con todo, ahí con Alonso, la pelota la vuelve a sacar, con el Indio Álvarez, y ahora la pelota, va para el fondo Tricolor, toca para atrás, para Mejía, va la pelota a los pies, para Mejía, toca de primera, al fondo para Baez, sale del fondo, el equipo Tricolor con Baez, ahí va Baez, Loncara Baez, a Jeppe, no, pisa la pelota, no, esa es brava, es muy rapidito, está fresquito, está livianito el Jeppe, es chiquito, livianito, rápido, ágil, es bravo, y ya arrancó con todo, ahí va la pelota para Baez, vuelve la pelota atrás para el Paraguayo, intenta salir de fondo Ginela, toca Ginela, avanza el equipo Tricolor con Diego Polenta, el capitán, ahí va, pasa la mitad de cancha, el cacique, el cacique Diego Polenta, toca para la Pantera, ahí va la Pantera, toca para Jeremía, ahí va Jeremía, abre, qué bien que entró, Leandro Lozano, la hace rebotar, la hace rebotar, Matías Rodríguez, ahí, el lateral, entró el lateral Matías Rodríguez, ya te digo, está ahí, está todo atrás, bueno, línea de seis, ahora sí, levanta, 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 se levanta toda la parcialidad, el bolso de este corner, tribunas América y Amtran, lo va a hacer el chinito, a ver qué pasa, Buca Nacional, ganar el partido 83, en la recta final estamos, está Santander, ahí va el centro, de derecha, la pelota, a la motillada, Santander, gol, 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 de Nacional, apareció Santander, en segunda instancia, se tira, el zurda, al lado del arco, protesta Caruso, no pasa nada, llegó el segundo, llegó el segundo del bolso, llegó nomás, el segundo gol, Nacional, Buscaba, y la encuentra, muy bueno, el corner, al área, el cabezazo, él rechace, la empujaron, y otra vez adentro, Nacional 2 a 1, arriba, lindo, gol, Nacional en el final, a falta de 6 minutos, a los 39, dijera Untano, está el partido 2 a 1, gana el bolso. Yo no veo ninguna mano, que protesta Caruso, la verdad, no veo ninguna mano, ahora, ya le digo, que le van a terminar echando, a Caruso, ya tiene amarilla, y saltó con una mano, ya va a decir, no mano, gozo, ¿qué dice? ¿lo echan o no lo echan? Y bueno, está ahí caminando por el, por la cornilla, como quien dice, no, está muy protestón. Yo igual la mano no la vi, yo tampoco, tampoco, pero está. En segunda instancia, luego de ese corner, le queda la pelota, a Santander, que la arremete, ahí en el área chica, se lanza de media vuelta, tremendo. Tema cayendo, la verdad, extraordinaria, media vuelta rápida, zurdazo violento, ahora sí, se complica el partido, lo decíamos ese que él te dije, lo habíamos dicho en el tiempo, que esto estaba, esto, y ya con el indio, que entró el indio, el indio Álvarez, que todo, ya toda esta gente, ya se complicó, ya está ahí, nivel de puterío. Están ahí a los, a los empujones, hablando, está, mira, el, uno de los que está separando es Santander, también fue Mejía, está la mitad de la cancha, a separar, ahí está, algo carneiro discute, con uno de los jugadores, con Matías Rodríguez, está Matías Rodríguez protestando, no sé si una mano, quizás Carneiro se le acusa la mano, yo no veo ninguna mano de nadie, veo, sigue el rebote que le queda, a Santander, que rápidamente mete una media vuelta y define. Yo tampoco vi ninguna mano, vi esa media vuelta, esa definición, siguen protestando, el VAR la está chequeando, veremos a ver qué pasa. Eso es lo que protesta la gente, mira más los jugadores, que la vaya a ver al VAR, así como, como vieron y anularon el gol, supongo que, claro, quedaron, quedaron ya calientes con el gol, quedaron anular a Machado, y ya después de ahí, y luego está, hizo gol, ahora hay amarilla para Polenta, estaba Polenta, ahí algo hablando con Eras, de espaldas a Eras, porque Eras estaba discutiendo, con los jugadores de Miramar, de espaldas, llenándole la oreja, y bueno, Polenta, las clásicas de características puteadas, al suelo y al aire, a los dioses de Polenta, bueno, ya tiene amarilla Polenta, 86 minutos, señores, gana Nacional 2 a 1, ahí está con una calentura, pero bárbaro, ya, no tengo que explicar mucho, ya lo conocen la Polenta, sigue puteando, ahí está, insulta al piso, recontra caliente, no solo caliente, recontra caliente, ahí está, y gana el equipo tricolor, se mete la tarjeta de bolsillo, ahí otra vez Eras, pide la pelota Eras, van a reponer, bueno, no sé cuántos se van a adicionar, Ezequiel, pero estamos parados desde hace un ratito, ¿no? Dos, tres minutos, dos más, otra marica más, y 6-7, 6-7 me imagino, bueno, empezó a repartir tarjetas Eras, estaba con ganas de, de sacar limones, sacó la limonera, sacó el limonero, sacó Eras, empezó a repartir limones Ezequiel, ahora el 16, en Miramar, Limón, Gómez, el Gómez, Mauricio Gómez, otro, otro marito, la próxima nos vamos, la próxima nos vamos, ¿se acuerda que reclama el estadio? que no puedo decir por la promoción, pero, nos vamos al barcito acá, ahora que se viene el frío, una agrapa miel, ¿te gusta la agrapa miel? y bueno, un vasito chiquito puedo tomar, un vasito chiquito puedo tomar, pero qué rica, unas muzarelas a esta hora, le pega, en frente, no vamos a hacer ningún bar, pero en frente a la facultad de psicología, una agrapa miel ahí, hace unos años, valía, es como un rebote del metro, una cosa así, sí, 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 una musa, después del partido, una musa ahí, por supuesto, que sí, por supuesto, bueno, va a venir un tiro libre, muy peligroso para Mermas Misiones, ¿quién es el empate? o un combo de un famoso restaurante, que hay nomás, que antes era un baile, exacto, ah, sí, sí, no, no me voy a acordar, no me voy a acordar, me hace hacer nostalgia, Ezequiel, me hace malo, ahí va a venir, viajamos en el tiempo, volver al futuro, ahí se viene el centro, se va a venir el tiro libre, posición número 8, al costado del área, ahí, al costado del área se va a venir el córner, va a ser una especie de córner corto, si fuera hockey, ahí va, una especie de tiro libre, córner corto, se va a venir, le va a pegar, Matías Rodríguez, ahí va el lateral, el zurdazo de Matías Rodríguez va a venir, y va a estar, ahí está, a los agarrones, está con Yepes, el jugador Santander, y también está, al primer palo, está el jugador Gastón, está Santander en el palo, se va a venir, atención, ahí da, la ordeneras, el centro, y la sacaba, el equipo de color con Francisco Giniela, vuelve la pelota hacia otro sector, toca de primera, ahí va, el centro de Gómez, va de derecha, y la sacaba el equipo de color, vuelve a buscar, ahí a colaborar, atención, adentro el área, le queda el tiro, Manota Mejía, se queda con el balón, se zambulle, la pelota, ahora protesta un pueblo, está machado, ahí protestando, queda sentido, Carneiro, atención, acusa un golpe en el pie, se arrodilla de dolor, Gonzalo Carneiro. Sí, sí, queda muy sentido Carneiro, queda muy sentido Carneiro, así que bueno, vamos a ver qué va a pasar entonces, con esta jugada, que bueno, un duro golpe, un duro golpe que recibe, el jugador de Miramar. Ya estamos en tiempo cumplido, señores y señores, bueno, va a venir, otro cambio, va a venir Yardel, Douglas Yardel, va a venir el Brasilero, en el equipo Miramar, bueno, pone, quema todas las fichas, Ricardo Caruso, Salomordic, saca un volante de contención, como Jorge, Joaquín, que lo tengo con Jorge, Joaquín Trasante, y pone un delantero, pone a Yardel, Ezequiel. Me parece un poquito tarde, ¿no? Trasante está bien, estaba cansado, ya no estaba rindiendo, pero es tarde, que lo ponga ahora a Sardel, es tarde, era la mitad del segundo tiempo, como mucho. Muy tarde el cambio, aparte, Denis Olivera estaba jugando arriba, y no es delantero, Denis Olivera, te puede dar una mano, pero más volante, ¿verdad? Más joder, en la mitad de la cancha, ahí se viene el equipo de color, roba la pelota, roba y va, intenta contragolpe, generar ahí con Jeremia, toca Jeremia para Francisco Cinella, arremete, pega un rodeo en la mitad de la cancha, intenta pasarla, corta, corta que corta, el equipo de Miramar Misiones, en la mitad de la cancha, era el jugador Ayala, ahora avanzan, por la izquierda, la tiene el equipo de color, toca la pelota, rotan, ahí está Gastón González, se viene González, ahí está, arremete, media vuelta, muy buena, gana Melocea González, toca la mitad de la cancha y va, ahí va la pelota para el jugador Santander, se tira Santander, recupera, intenta recuperar el equipo de Miramar Misiones, ahora cae al piso, el volante de Miramar Misiones, hay falta de Francisco Cinella, era en definitiva Machado, Alexander Machado cae, algo le termina diciendo Francisco Cinella, los próximos partidos Miramar, Deportivo Maldonado, visitante de Anubio, de local y Boston River afuera. Seis minutos más, Ezequiel, seis minutos más, hasta los 51, 5 a 1, vamos a vivir, acá en el estadio Luis Francini, la revienta desde el fondo, el equipo de Tricoloco, Franco Romero, la pelota se va afuera, la deja ir, la deja ir, el zaguero del equipo de Miramar, ahora la va a ser lateral, ahí va, los próximos de Nacional, Rampla de local, Cerro de visitante, Irraz, incluido Montevideo, en el Gran Parque Central, los últimos tres, los próximos tres, perdón, del equipo de Tricolor, ahí va el pelotazo de Lucero Álvarez, la deja pasar, el zaguero Tricolor, para que se desambulla en el área, Manotas, Manotas Luis Mejías, ya se cumplieron dos minutos, gana el bolso, 2 a 1, ahí camina con dificultad Gonzalo Carneiro, lo vemos en imágenes, ojo, hay que ver, se prenden levemente las alarmas, en el Parque Central, en los céspedes, por la situación sanitaria, de Gonzalo Carneiro, la pantera Carneiro, va la pelota, ahí para Francisco Ginela, devuelve de cabeza, comprometida, comprometida pelota, para Manotas Mejías, sin embargo, estaba atento, y sale a buscarla, en su poder, por supuesto, con las manos, porque la pasaba de cabeza, Francisco Ginela, la pelota, es de Manotas Mejías, se van a cumplir, ya tres minutos, de los seis, que adicionaron, ahí va Mejías, para nadie, absolutamente para nadie, no lo entendió, al africano, ahora, el envío, es de izquierda, derecha de Gómez, ahí va, corre Yepes, para Yepes, ahí va, entre Oliver y Yepes, ahí comprometían, la defensa tricolor, atento, atento, está Manotas Mejías, está ganando Nacional 2 a 1, adelante, Sí, gana Nacional 2 a 1, aguantó, muy bien Mejías, quedándose con la pelota, tres minutos, se fueron, tres minutos faltan, Nacional aguanta, sumando tres puntos importantes, para seguir en la parte alta, de la tabla, en estos momentos, el equipo tricolor, aguantando, bajo una sovina intensa, Nacional, que está, entonces, consiguiendo, sumar tres puntos más, está quedando tercero con 16, Progreso, segundo con 20, y primero Peñarol con 22. Exactamente, vuelve a quedar a 6, de su tradicional rival, de Peñarol, que es el puntero, y queda a solo 4 puntos, de Progreso, que es el segundo, de este torneo de apertura, lo pasa por una, vos, Torribe, que está con 15, con 14, defensor, y con 11, River, Racing, y el equipo de Cerro Largo, señores y señores, ahí la tiene el equipo tricolor, aguanta, y se defiende, con la pelota en posición, el equipo tricolor, ahí verticaliza, Jeremías de Cova, intentaba pasar, la pelota la cortaban, ahora verticalizan, a la derecha para, el negrito Olivera, se viene a la derecha, el envío hacia otro lado, para Shepe, la revienta, Franco Romero, la vuelve a buscar, ahí por derecha, Jorge Mateo Rodríguez, va a Mateo Rodríguez, y ahora revienta, el fondo, Diego Polenta, va a buscarla a Évere, ahí va, Évere por derecha, a buscarla, empuja Évere, me parece, con falta, va a hacer tiro libre, del fondo, premio Amar, falta de Osinachi, Évere, el equipo tricolor, va a reponer del fondo, ahí va, dejámela a mí, dice Lucero Álvarez, 94 y medio, ahí va, van a quedar un minuto y medio, un poco menos, está Douglas Yardel, en la ofensiva, el equipo de Miranán Misiones, también está Denis Oliveira, también está, el jugador Alexander Machado, ahí va, el envidio para el indio, el indio Álvarez, el indio Emiliano Álvarez, el equipo de Miranán Misiones, va la pelota a la derecha, ahí va la deja, la despejaba Baez, se le va la pelota al Moreno, al Moreno, creo que es Yepe, sí, a Yepe se le va, el colombiano, va a reponer del fondo del bolso, repone, repone, repone del fondo del bolso, aguanta, un partido que Miranán lo empuja, partido complicado, con lluvia, contra un equipo de Caruso Lombardi, complicado, un 4-4-2, planteó muy buen partido, el equipo del chino, Recova, un 4-4-2, le puso un espejo, luego fue haciendo variantes, en base a las circunstancias, que pasaron el partido, la pelota agarra para Évere, ahí van a meter la cancha, Évere, verticaliza, Jeremia Recova, entra Jeremia Recova, pone con él a Gastón González, y se viene González, y lo encara a Gómez, está cansado Gómez, la pisa González, va por un lado, va para el otro, también está Ayala, a recuperar ahí, el 29 Ayala, se cae González, no hay falta, no, si hay falta, sobre Gastón González, desbordado por izquierda, atención, ya, con este tiro libre, creo que ya está, va a ganar el tricolor, en el Francini, con esto, se termina Nacional, consigue tres puntos históricos, en el Francini, muy importante, para seguir peleando arriba, el respaldo de toda la gente, ahí, contra esa cabecera, contra la cabecera de la Rambla, se termina defendiendo, con la pelota, con un tiro libre, peligrosísimo, el equipo tricolor, generado, por Gastón González, por el argentino, que entró bien, por izquierda, señores y señores, minuto cumplido, va a ganar el bolso, el tiro libre, lo va a hacer el chinito, atención, espera la ordenera, no sé si lo va a dejar hacer, ahí está, toda la gente, toda la hinchada, que vino aquí el Francini, está alentando, alentando el bolso, ahí está, estos tres puntos, importantísimos, parecía que se le escapaba, por momentos, pero lo recuperó, lo dio vuelta, y atrás, y atrás más lindo, y atrás, lo dio vuelta al bolso, va a ganar, aquí el Francini, la va a recuperar, Matías Rodríguez, ahí va, la revienta Matías Rodríguez, mira la chita, ahí va a buscarla, el horror de Denis Olivera, sale, Manota Mejía, la baja Mejía, se va a arrodillar, con la pelota en el piso, se saca la campeona, el chino, Pita, iras, señoras y señores, termina, 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 a las puteadas, se va Caruso Lombardi, no importa, ganó la bolsa, ganó, Nacional 2, Miramar Misiones 1, ganó nomás Nacional, en un partido clave, en un partido que el equipo tricolor, tenía que ganar, un partido difícil, una noche lloviendo, la verdad que durísimo, le fue a Nacional, Miramar Misiones le jugó un partido de pie a cabeza, por un momento atrás, por un momento adelante, inteligentemente, el más destacado Miramar, me gustó mucho en el segundo tiempo Álvarez, me gustó Libera, claro, jugó muy perdido arriba, y no en la posición de él, bueno, Nacional me gustó Lozano, Romero, Polenta, me gustó el ingreso de Recova, le dio más piernas frescas, mitad de cancha hacia arriba, Everett no participó tanto, pero la que pudo, metió algún pase, bueno, un Nacional que se queda con tres puntos importantes, para seguir tercero, para seguir a 6 de Peñarol, para seguirle pisada, a un progreso que está haciendo historia, y va a segundo, así que bueno, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí está pasando la cosa, por ahí está pasando el campeonato, con esto se está cerrando el campeonato, recordemos que con esto, el campeonato se cierra, lo que es entonces, hoy, perdón, se está cerrando el campeonato, se está cerrando la fecha 8, del campeonato de apertura, se cierra la fecha 8, ya tuvimos los partidos restantes, se pudo jugar, se suspendió por el mal clima, por la subia, pero bueno, fue justo la victoria Nacional, sí, Nacional fue un poco más, tanto en el segundo tiempo, como en el primer tiempo, pero Miramar Misiones se va de pie, jugando un lindo partido, generando, haciendo un segundo gol, que a mí me queda cierta duda, las tres repeticiones que vi en la televisión, me dejaron duda, parece que está a pena, un dedo adelantado, por lo que dice el VAR, con el trazado de línea, pero bueno, confiamos en la tecnología que vino para esto, para ver lo que el ojo humano no puede ver, así que, le anulan el gol, el juez no la va a ver, se queda con lo que le dicen, los jueces de VAR, tanto el señor Cristian Ferreira, como Matías Muniz en el VAR, Ferreira principal, Muniz asistente, Hernán Era, era el juez del partido principal, ganó Nacional, fue un poco más, convirtió dos goles, y se llevó tres puntos importantes, recordemos los goles entonces, a los 36, Machado el primero para Miramar, a los 41, en el primer tiempo, Carneiro para Nacional, así terminó el primer tiempo, 1 a 1, en el segundo tiempo, Santanera a los 85, puso en 2 a 1 final, vamos entonces, a repasar lo que se jugó, Progreso 1, Boton River 0, Cerro 0, Feni 0, Cerro Largo 1, Deportivo Maldonado 0, Racing 1, Rapel Junior 0, Defensor Sporting 2, River Play 1, Peñarol 2, Danubio 0, Liverpool 3, Wander 2, y Nacional le ganó 2 a 1, a lo que es entonces, Miramar, vamos a repasar un poquito, cómo se va a jugar, la próxima fecha, no se está, más o menos definida, cómo se jugaría entonces, la próxima fecha, ya estamos más o menos, con todo ahí, la definición, de la fecha entonces, número 9, que se va a estar jugando, el viernes 13.30, Racing Cerro, 15.30, Liverpool, Defensor Sporting, en el Estadio Belvedere, Racing Cerro, Vaner Roberto, el sábado 10 de la mañana, Danubio, Cerro Largo, Jardín Elisporamo, 15 horas, Boston River, Peñarol, Campeones Olímpicos de Florida, 18 horas, Gran Parque Central, Nacional Rampas Junior, 20.30, Deportivo Maldonado, Miramar, en el Estadio Domingo, Burguenio, Miguel de Maldonado, y el domingo, 13 horas, Parque Capurro, Ferry, Wander, 15.30, River Play, Progreso, Partidazo, Nessaroli, para cerrar la fecha 9, de viernes, sábado, y domingo, de la semana que viene, recordemos que la semana que viene, Nacional va a tener partido por Copa, Nacional va a estar participando, por Copa Libertadores, la semana que viene, frente a Deportivo Táchira, Nacional se quiera acá, no tiene que viajar, porque va a estar entonces, jugando por Copa Libertadores, exactamente, va a jugar el equipo tricolor, el día miércoles 24, 19 horas en el Gran Parque Central, el miércoles que viene, a las 19 horas recibe a Deportivo Táchira, esto es todo lo que tenemos, Daniel te felicito, te agradezco, gran pero gran trabajo, gran relato, que descanses, que pasen lindo, gracias a audiencia de Radio Digital 20, en la web, Radio El Timer, en la web, Repertor 1, y de Deportivo Radio YouTube, no se olviden, suscribite, me gusta, se describa la campanita, nos ayuda a seguir creciendo, te esperás cuando estamos con los partidos en vivo, en el canal, que tengan linda noche, muchísimas gracias, por haber estado de corazón, ahí del otro lado con nosotros, chau chau. Gracias. 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 Gracias.